naruto la ira de un padre 241 260 zorro novelas ligera si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 241 entonces snow está de nuevo en movimiento y esta vez son más poderosos que nunca y nos apuntan le dijo ataque kakashi a tsunade mientras leía el informe que acababa de llegar más allá de este punto el país de la nieve había sido liderado tanto por el líder del clan chono mitsunari chono como por el estratega de la tierra shimazun dejando de lado sus diferencias los dos reunieron sus fuerzas y crearon un ejército grande y poderoso en un intento de obtener el control de gran parte de la tierra se muestran muchos ninjas de nieve y soldados de iwagakure marchando a un ritmo ininterrumpido al mando de la gran fuerza se encuentran tanto el tigre blanco de un ojo como el estratega de igua decididos a conquistar la tierra los dos se miraron asintieron y siguieron adelante las fuerzas combinadas de nieve y tierra arrasaron y se extendieron hacia otros países y como una feroz tormenta de nieve golpearon y arrasaron todo a su paso se muestra una escena de batalla y se ve a muchas personas siendo aniquiladas y asesinadas en la batalla mientras derrotaban a sus enemigos se muestra una aldea y sus ciudadanos se arrodillan ante él rindiéndose ante su poder combinado onei te hay otros pequeños países y tierras que carecían de poder para oponérseles se arrodillaron y se rindieron ante ellos mientras realizaban su conquista en un intento de oponerse a ellos grass country que en ese momento había sido neutral en la guerra reunió sus fuerzas y se movilizó para resistirlos allí vienen dijo mitsunari mientras se encontraba al frente de su ejército y vio la fuerza de grass que los atacaba los tontos no sabían que los estaban llevando a una trampa si mazún levantó el abanico de hierro que llevaba y dio la orden fuego gritó y los hombres posicionados dispararon las armas de salva que poseían disparando docenas de cuna y contra ellos adelante gritó y el ejército pasó junto a ellos y masacró a las fuerzas de grass snow atrajo a las principales fuerzas de grass a una emboscada y allí las destruyó con esta victoria avanzaron hacia otra ciudad y desde allí intentaron subyugarla allí se encontraron con un peligroso ninja desaparecido de la niebla que lo gobernaba la escena cambia y vemos a los dos sentados frente a un ninja de cabello verde que los miraba fijamente estaban rodeados por varios guardias encapuchados que eran los hombres del ninja tu intento de oponerte a nosotros sólo resultará en la muerte de ti y de tus hombres le dijo sina sentado junto a raiga había un joven de cabello violeta y ojos marrones hmph entonces dime por qué debería molestarme en servir a alguien como tú le dijo raiga kurosuki el joven lo miró y luego a los otros dos servirnos te dará poder el poder de destruir a quienes se interpongan en nuestro camino de conquista le dijo mitsunari hmph tengo una buena vocación aquí esta ciudad está bajo mi bota y obedecen mis leyes dijo raiga mientras que aquellos que no lo hicieran serían enterrados vivos abandonaste la niebla junto con los otros espadachines legendarios cómo te gustaría cumplir tu sueño de vengarte de ellos le dijo sina raiga no dijo nada pero los miró con enojo era cierto que alguna vez fue un espadachín de la niebla que lo abandonó junto con otros como kisame y zabuza no le gustaba ninguno de los espadachines ni la niebla tus hombres no tendrían ninguna oportunidad contra nuestros ejércitos y muchos de los habitantes de las ciudades que tienes bajo tu mando se revelarían y se unirían a nosotros ya que los obligas a pasar todo su tiempo extrayendo oro raiga todavía no dijo nada pero el joven que estaba a su lado reconoció la ira que había en sus ojos conociendo al hombre peligroso las cosas se iban a poner agitadas muy pronto únete a nosotros nos vendría bien un ninja poderoso como tú una vez que nos hayamos ocupado de leafis aún nuestro próximo plan es ir y conquistar mis también estoy seguro de que quieres visitar tu antiguo hogar los ojos de raiga se iluminaron ante eso y lentamente una sonrisa malvada apareció en su rostro h m ph muy bien mis hombres y yo nos uniremos a ustedes la familia kurosaki destrozará a nuestros enemigos luego se volvió hacia el joven ram maru vamos dijo y se arrodilló a su lado y el niño se subió a su espalda y los dos salieron con sus guardias sima y mitsunari los vieron irse eso salió bastante bien si está a la altura de la reputación de los espadachines de la niebla habremos ganado un aliado poderoso le dijo mitsunari a sima quien sostenía el abanico de hierro que usaba para dar órdenes exactamente con nuestra reciente serie de victorias esta tierra pronto será nuestra respondió sima te refieres a que y hisama le preguntó mitsunari e si eso es lo que quería decir le dijo sima zoom dándose cuenta de lo que había pasado volvió la atención hacia un mapa que había en la habitación lo examinó y calculó las ubicaciones y presionó los dedos contra él había llegado a snow semanas antes con los hombres bajo su mando y había persuadido al joven gobernante del clan para que reuniera sus fuerzas aquí es donde estamos a continuación nos dirigiremos a la zona de caga cerca de la frontera con el país del fuego allí es donde haremos nuestro siguiente movimiento a diferencia del tsuchikage no creo que las guerras se ganen con sectas religiosas o con oraciones a deidades que se quedan de brazos cruzados y no hacen nada ni en su frenética búsqueda de esas garras de dragón que tanto desea es la fuerza en los números y mostrarle al mundo de primera mano lo poderoso que eres destruyendo a quienes se interponen en tu camino lo que demuestra cómo se gana la guerra mitsunari asintió y el joven gobernante de snow se puso de pie junto a él mientras los dos ambiciosos hombres se preparaban para la siguiente marcha qué pasa ranmaru no has dicho una palabra desde que nos reunimos con ellos le dijo raiga al joven que estaba cocinando su comida el joven lo miró raiga sama realmente tenemos que involucrarnos en esta guerra no podemos simplemente ignorar lo que está pasando preguntó ya que al niño no le gustaba pelear lo cual era un marcado contraste con su compañero raiga miró al niño que había adoptado y que llevaba con facilidad su débil cuerpo el linaje del niño que tenía era su par de ojos extra es el mundo en el que vivimos ran o nos involucramos en peleas o la pelea viene a buscarnos ha sido así desde que el mundo comenzó es sólo la suerte de todos los que viven en él pero aún así dijo ranmaru mientras añadía especias al guiso preferiría no ver a la gente peleándose y matándose entre sí bueno no tienes que preocuparte por eso sólo mantente fuera del camino hice mis ojos como siempre lo has sido y no tendrás que ver mucho le dijo raiga mientras colocaba el arco frente a él está bien y le dijo ranmaru mientras comenzaba a comer sólo prométeme que no te pondrás en peligro dijo en sus pensamientos la fuerza de snow con sus nuevos aliados liderados por raiga kurosaki al día siguiente se preparó para dirigirse al área de kaga y rodearla esta área sirvió como una frontera importante y fundamental entre las tierras cercanas alfile como defensa y si caía nada podría evitar que las fuerzas de snow ingresaran al país del fuego y con o hay así que el tigre ha mostrado sus colmillos una vez más y esta vez apunta y busca arrancar la garganta dijo tsuna de mientras leía el infieme la situación se está volviendo grave si snow puede abrumar y pasar las defensas de kaga estarán a una distancia de marcha de aquí le dijo kakashi son al menos 20 mil en total los informes dicen que están sumando aliados y que su número está creciendo mitsunari chono está decidido a vengar su derrota anterior y ha creado un ejército con el único propósito de destruir todo lo que se interponga en su camino tsuna de se quedó callada por un momento y luego habló es más como 15 mil que 20 lo más probable es que esté diciendo deliberadamente cuánto tiene para aterrorizar a sus enemigos y que se rindan ante él pero eso sigue siendo mucho hmm entonces qué haremos godai mesama kakashi le preguntó y fue su respuesta se levantó en silencio y vio que sus rasgos se endurecían convoca al consejo envía informes a orochimaru y gara para que pidan ayuda quiero que todos los miembros del consejo y todos los ninjas de alto rango lleguen allí de inmediato ordenó con una determinación feroz en sus ojos menos de 10 minutos después tsuna de estaba sentada en su posición en la sala donde se reunía el consejo dentro de la gran sala estaban los miembros del consejo y el jefe de los clanes así como varios ninjas de todos los rangos jiria ya estaba allí también y el san en sapo observando desde el fondo de la sala tsuna de los observó a todos ya que algunos de ellos murmuraban y hablaban solos ya podía ver algunos de los ninjas del sonido como kimimaro que estaban apostados en la habitación la habitación se quedó en silencio mientras tsuna de los miraba a todos y sintieron la mirada penetrante en cada uno de ellos no les ocultaré nada absolutamente nada a ninguno de ustedes el país de la nieve como saben es nuestro enemigo en esta guerra ya que se aliaron con la tierra mientras hablamos están marchando marchando hacia cada la frontera que protege la tierra del fuego si cada cae entonces nada podrá impedirles entrar en el fuego y en nuestras tierras valientes ninjas de la hoja les grito mitsunari chono este tonto que se hace llamar el tigre blanco de un ojo ha reunido todo su poder y fuerza que asciende a más de 10.000 tiene la intención de abrirse paso hasta aquí y traer la guerra hasta nosotros para derribar los muros que nos protegen a nosotros y a nuestra gente se escucharon fuertes gritos de sorpresa al enterarse alta noticia habían reconstruido sus defensas y fortalecido a konoha después de que comenzara la guerra pero no esperaban que snow intentara atacarlos zunade continuó no nos quedaremos de brazos cruzados por más tiempo los jasinistas casi destruyeron nuestro hogar una vez y esa será la última vez que alguien intente destruirnos dijo con voz cada vez más fuerte se levantó de su asiento y los miró a todos su figura estaba llena de poder y poseía una voluntad que no podía ser doblegada ni enfrentada prepárense para salir les dijo a todos sorprendiéndolos con su movimiento inesperado nos enfrentaremos a este tigre y lo mataremos nunca más nadie amenazará a la hoja de ahora en adelante el mundo será testigo del poder de konoha y su shinobi mostrando al mundo porque la hoja oculta todavía existe hasta el día de hoy y continuará haciéndolo nos dirigiremos a cada y les mostraremos la voluntad del fuego se escucharon fuertes gritos mientras se reunían los ninjas de konoha se unieron en torno a su líder de todos ellos sólo el miembro más anciano del consejo no dijo nada ni mostró ningún sentimiento danzo con sus hombres a su lado observaba desde su asiento la exhibición que tontos se dijo con disgusto la siguiente hora konoha había reunido sus fuerzas preparándose para luchar contra snow en el área de cara esta batalla sería la que determinaría a qué lado se inclinaría el impulso de la guerra se mostró un halcón volando por el cielo despejado el gran pájaro voló y comenzó a descender dirigiéndose hacia un árbol donde una figura estaba parada en una rama y lo esperaba el pájaro voló hacia él y extendió su mano y el pájaro aterrizó en su brazo cubierto tomando el pequeño pergamino atado a su pata el ninja desaparecido que vestía la capa negra reflexionó sobre él con interés qué interesante dijo itachi uchiha leyéndolo y despidió al pájaro snow se prepara para luchar contra konoha en el área de cara el gobernante de las fuerzas de snow debe ser más descarado de lo que pensaba se dijo a sí mismo pero si lo que escuché es cierto el clancho no posee una poderosa habilidad de linaje y un jutsu de invocación es sólo que snow ha sido tan débil estos últimos años y no han tenido una tierra propia real para fortalecerse por lo que se han visto obligados a pasar a un segundo plano y a menudo se los considera poco más que un inconveniente reflexionó sobre los últimos dos eventos que habían sucedido recientemente el trabajo de sasori debería haber sido mío es mi tarea capturar eventualmente al hijo de orochimaru para que podamos extraerle el kiwobi nuestro líder debería darme la orden pronto no puedo permitirme perder a sasuke y que orochimaru lo use como su cuerpo dijo mientras recordaba su batalla años atrás había aplastado fácilmente al san en serpiente al revelar el poder oculto del sharingan que obtuvo orochimaru quería a sasuke quería sus ojos y su cuerpo como un recipiente para poder combatirlo ya que sólo otro usuario del sharingan podría contrarrestarlo sasuke también era importante para su plan no podía esperar perderlo después de todo lo que le había hecho pasar necesitaba que el chico fuera fuerte lo suficientemente fuerte para poder tener éxito en la tarea que quería que hiciera por ahora tenemos que ser pacientes y esperar a que nos llegue el turno esta guerra durará un poco más pero luego terminará y se dará cuenta del traidor después estaremos más cerca de lograr nuestro objetivo se dijo a sí mismo y miró el sol poniente el momento del resurgimiento y dominio del clan uchi a que tanto desea se acerca dijo y desapareció en una mancha de hojas verdes esa noche se instaló un gran campamento y los hombres construyeron apresuradamente una pequeña fortaleza en el campamento principal del ejército había una mesa y alrededor de ella se sentaban muchos ninjas de la nieve del rango jonin cuatro de cada lado al frente de la mesa sentado y observándolos a todos estaba el gobernante tuerto de la nieve mitsunari chono sentado a la mesa y observándolos a todos habló ahora bien cuál es el ejército más fuerte preguntó nieve respondieron muchos a la vez él sonrió ahora quiénes son los mejores ninjas nieve gritó un hombre quién ha derrotado a las fuerzas de gras nieve gritó otro hombre ahora bien quién tiene el poder de su lado nieve ahora bien en cuyo ejército están los grandes estrategas eso es nieve y tierra sin duda dijo si mazun sentado a su lado entonces quién va a cumplir las órdenes preguntó de nuevo nieve con oya otto estamos casi empatados dijo otro encogiéndose de hombros ahora bien el que que genca y de quién es más fuerte nieve gritó otro y sonrió ahora bien quiénes son los hombres que son los mejores luchadores esos son snow y la familia kurosuke dijo raiga sentado allí también con ranmaru con él y finalmente quién tiene las normas más claras más o menos lo mismo y le dijo uno cuando terminó hmmm pensó mitsunari para sí mismo y sonrió está claro que somos la fuerza más poderosa pero ninguno de ustedes baje la guardia ni subestime a las fuerzas de konoha o a sus hombres especialmente a los sanensapo apéguense al plan una vez que esta batalla termine nuestros nombres quedarán grabados en la historia para siempre y la tierra será nuestra para que la tomemos está claro les pregunto mi señor los hombres respondieron y se inclinaron mitsunari soltó una risita y luego comenzó a reír y sus hombres se unieron a él riendo también a lo lejos en el área de kaga también se oían risas pero éstas eran de alegría y disfrute mientras muchos ninjas sentados observaban las payasadas de los dos en el medio del campamento a hueo a hueo a hueo gritó roglie haciendo volteretas y saltos mortales junto con su sensei migai y zakwabumi para el disfrute de la multitud oro 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 gritó e hizo una serie de volteretas en forma de tirabuzón la risa estalló entre la multitud mientras los tres levantaban el ánimo de la fuerza ninja que estaba allí con sus payasadas y actuación muchos de ellos incluso algunos de los más estoicos sonrieron y se rieron sakura aruno se rió y aplaudió al médico en entrenamiento aplaudiendo en señal de aprobación de pie junto a ella y riendo también estaba naruto lee los demás tratando de mantener alta la moral de todos dijo mientras con él estaban a kuita yu ya la fuerza oto bajo el mando de su padre se había reunido con ellos y las dos fuerzas combinadas sumaban más de 22 mil en total gara y sus hombres también se unirían pronto con suerte al día siguiente como muy pronto y también traería a seis mil de suna parece que tenéis confianza en que saldremos victoriosos riendo y todo le dijo sakura no nos hará ningún favor si no creemos que podemos ganar pinky dijo tayuya burlándose de ella hay un nuevo viento soplando en el aire puedo sentirlo como si los cielos nos favorecieran le dijo aku la nieve puede ser fuerte y aliada de la tierra y los jasinistas pero ni siquiera ellos pueden detener el tiempo y tú eres ese nuevo viento les preguntó sakura y naruto sonrió no soy solo yo aku tayuya otousan toad kakashi anko y ruka tú somos todos nosotros le dijo naruto sé que saldremos victoriosos les dijo ella lo miró y asintió ya que había sentido que se estaba volviendo más fuerte en las últimas semanas la hacía feliz que fueran amigos y que estuvieran cerca de reunir al equipo 7 nuevamente ahora si sasuke dejara de tratarlos con frialdad tal vez las cosas finalmente tendrían la oportunidad de volver a la normalidad después de que todo terminara a la mañana siguiente el consejo de guerra se estaba preparando cuando uno de ellos aún no había aparecido en un campo no muy lejos del campamento tendido en la hierba había un leagnin que llevaba un chaleco chunin duemió tranquilamente pero un par de pasos le hicieron fruncir el ceño despierta shikamarui dijo la voz y abrió los ojos y miró al estratega cubierto de vendajes que estaba de pie sobre él mm mm estaba duemiendo la siesta más maravillosa soñé que estaba muy lejos de aquí dijo con un tono perezoso mientras estaba tendido en el pasto ningún ejército puede permitirse el lujo de llevar exceso de equipaje le reprendió dos ukinuta y ningún ejército puede ganar si está exhausto y cansado respondió shikamarui se giró hacia un lado luchar cuando estás cansado e incapaz de concentrarte por completo es una receta para el desastre la okage quiere que te reúnas con los demás en el campamento principal para el consejo de guerra me dijo que te buscará o de lo contrario ella vendrá a buscarte el consejo comienza en cinco minutos shikamarui mío y se sentó está bien me voy dijo poniéndose de pie y pasando junto a él dirigiéndose a la tienda del campamento principal tomó asiento al lado de ataque kakashi están todos aquí preguntó tsunade y miró a su alrededor bien entonces comencemos esto es lo que nuestros exploradores han descubierto dijo kabuto y se desplegó un mapa y en él había muchas pequeñas tropas en miniatura que representaban a ambos bandos el comandante enemigo mitsunari chono ha reunido un gran ejército tenías razón cuando dijiste que estaba exagerando sus números los informes dicen que tiene 16 mil hombres la mayoría de ellos son de snow pero algunos son de la tierra y también son mercenarios contratados dijo mientras se paraba al lado de orochimaru aunque lo superamos en número no deberíamos subestimarlo su estratega shimazun es el estratega principal de la tierra es bastante conocido por su astucia y astucia los informes dicen que algunos de sus hombres contratados incluyen a un nin desaparecido de mist algunos creían que era uno de los siete espadachines continuó kabuto espadachines e reflexionó kakashi eso hace que las cosas sean un poco más interesantes obtendremos la victoria si podemos apoderarnos de su campamento principal o si derrotamos a mitsunari los informes dicen que es bastante audaz y que a veces no piensa demasiado en la defensa además nuestros aliados liderados por gara llegarán pronto una vez que llegue deberíamos tener suficientes hombres para abrumarlos muy bien entonces cómo haremos para enfrentarlos alguien tiene alguna idea les preguntó su nave bueno y dijo shikamaru después de haber dejado de estudiar el mapa ahora que lo mencionas hay una manera pero tendremos que ser pacientes podemos usar el río contra ellos durante la noche estuve con un equipo junto con dos ukinuta y bloqueamos el río lo represamos y lo llenamos de troncos para evitar que fluyera ahora mismo puedes cruzarlo fácilmente porque está seco probablemente lo usarán como un camino para ellos cuando la fuerza principal de su ejército lo esté cruzando romperemos la represa y liberaremos el río y las aguas furiosas enviarán a muchos de ellos a una tumba acuática muchas personas lo miraron con sorpresa porque no sabían que había hecho tal cosa hiciste eso toda la noche jiria ya le preguntó y él se encogió de hombros las primeras reglas del arte de la guerra describen cómo ganar con el menor número de bajas de tu lado les dijo orochimaru soltó una carcajada en señal de aprobación el muchacho tenía una mente brillante pensaba cinco pasos por delante de los demás y daría cualquier cosa por un estratega como él muy bien entonces así es como los venceremos dijo tsunami de repente kotesu e izumo entraron en la habitación señor aukage traemos noticias dijo izumo mientras se arrodillaban se acerca un pequeño contingente de snow demasiado pequeño para un ataque llevan las banderas de la tregua nuestros exploradores dicen que mitsunari los lidera dijo kotesu también ellos desean reunirse con nosotros antes de que comience reflexionó tsunami muy bien entonces me reuniré con ellos yo misma dijo y se puso de pie si les mostramos algo que no sea nuestra mano más fuerte entonces les mostraremos debilidad como gobernante del sonido yo también iré contigo dijo orochimaru también poniéndose de pie menos de 10 minutos después siendo custodiados por varios ambu de hoja y sonido así como por kabuto y shizune los dos gobernantes miraron hacia el grupo que se acercaba montando su caballo favorito estaba mitsunari chono y con él estaba shimazun y varios otros ninjas de la nieve como sus guardias así como un ninja de cabello verde que curiosamente llevaba a un niño en su espalda y tenía dos espadas similares a picas con él desmontando caminó hacia adelante y se paró frente a los dos gobernantes como usted solicitó estamos aquí para hablar y cualquier involucramiento físico contra nosotros o usted no está permitido aquí le dijo tsuna de al gobernante de la nieve mitsunari se burló y los miró y luego miró a sus hombres no puede ser lo suficientemente estúpido como para intentar atacar a dos anin o si pensó kabuto para sí mismo mientras parecía lleno de sí mismo lo dejaré en claro la tierra ha estado dividida y en conflicto durante demasiado tiempo debido a la estupidez de los kages del pasado que causaron varias guerras incluido su abuelo la dama okage unificaré esta tierra bajo el gobierno de snow y el mío por la fuerza si es necesario para que las guerras se detengan les dijo tu propósito y tus deseos son por una buena causa en tu opinión pero te has aliado con los jasinistas y ellos nos han traído esta guerra a todos te has convertido a ti mismo y a snow en nuestros enemigos al ayudarlos le respondió ella si con o hay el estrecho prefieren que las tierras sigan divididas y permiten que la desconfianza y el odio se extiendan por todos los países entonces te has convertido en mi enemigo la tierra sólo estaría verdaderamente en paz si estuviera unida bajo un solo gobierno en lugar de kages y lors que se pelean por migajas y sobras y hacen todo lo posible para obtener una ventaja sobre el otro estás tratando con aquellos cuyo poder y habilidades están más allá de tu comprensión y conocimiento muchacho le advirtió lo chimaru con una mirada fulminante no seas estúpido y desperdicies tu vida por una causa de tontos si no retiras a tu ejército de aquí entonces recibirás poca misericordia mitsunari se burló shimazun se acercó a él y le dio un codazo diciéndole que no actuara precipitadamente el espadachín parecía divertido y casi parecía que deseaba que sucediera algo si os interponéis en mi camino no me dejáis otra opción no me detendré no aquí no después de lo que he hecho les dijo recobrando la compostura muy bien es una lástima que hubieras sido un buen aliado mitsunari chono ya que tienes buenas intenciones pero parece que tu mente ha sido nublada y envenenada y preferiría ser un mártir para que los jasinistas te usen como herramienta se volverán contra ti muy pronto le dijo tsuna de sin decir nada mitsunari se giró y con sus hombres regresó al campamento principal de nieve prepara la fuerza estaremos en batalla en media hora dijo orochimaru a kabuto quien asintió el enemigo está ahí dijo shimazun el estratega de la tierra a la gran fuerza de los ninx de nieve han optado por la muerte en la batalla ha llegado el momento de que tomemos la tierra y le mostremos al mundo nuestro poder les dijo a todos esta batalla decidirá el destino de esta guerra en la que estamos seremos nosotros los que salgamos victoriosos mitsunari el gobernante de la nieve miró a sus hombres mientras hacían los preparativos finales esta batalla cuando termine pasará a la historia nuestros nombres serán recordados como los de quienes conquistaron con oa y el saun que el poder de los tigres de la nieve y su rugido se escuchen en toda la tierra dijo y los soldados de la nieve rugieron alzando sus armas en el aire listos para la batalla mirando a raigakuro suki cargando a ram maru en su espalda y sus hombres sonrieron ante lo que estaba a punto de suceder prepárense muchachos si alguno de ustedes se retira hoy lo enterraré personalmente entendido dijo y de repente unas garras emergieron de los guanteletes que llevaban el estratega se acercó a él y miró hacia el campo las fuerzas de konoha y del sonido parecen no querer romper filas están actuando como una tortuga en lo profundo de su caparazón dijo a los espadachines de la niebla entonces simplemente tendremos que aplastar ese caparazón dijo raiga con una sonrisa mientras miraban hacia afuera me imaginé que dirías eso le dijo shimazun pero yo preferiría esperar y dejar que la tortuga baje la guardia hasta que saque esa cabeza blanda y vulnerable dijo y señaló su cabeza esto es todo esta batalla le mostrará al mundo la voluntad del fuego que poseemos dijo tsuna de a las fuerzas de leaf todos ustedes luchen bien y apeguense al plan que hemos elaborado después de que esta batalla termine nos trasladaremos a la tierra y terminaremos esta guerra todos ustedes leafis aún han demostrado lo que valen ahora es el momento de terminar esto dijo y soltaron un grito con esto comenzó la batalla raga lleva a tus hombres al lado oeste y ocupa su flanco le ordenó shima segundo escuadrón cruza el río y ataca al enemigo arqueros de osu disparada mi señal allá vienen dijo iriki morino mientras la primera hora se acercaba y el suelo temblaba al oír que se acercaban él y los demás se habían posicionado para traerlos hacia el río después de luchar contra ellos durante un tiempo los snow nings lanzaron una engañada de jutsus y ataques de hielo contra ellos y él respondió lanzando un jutsu de barbera que desvió todos los ataques toma esto gritó anko y haciendo una serie de símbolos con las manos convocó serpientes gigantes que se levantaron del suelo y formaron una jaula alrededor de una parte de ellas atrapándolas y evitando que escaparan y se involucraran en la pelea un samurái atacó con una katana a un ninja de las nieves pero se sorprendió al oír un sonido aplastante y su espada rebotó como si la piel del hombre hubiera absorbido el golpe luego fue atravesado por el guandao del hombre simazú miró y mencionó a los arqueros de osu que sumaban un total de mil famosos tiradores de la nieve que tenían sus rostros cubiertos con capuchas y portaban arcos largos y curvos dio la señal y ellos prepararon sus arcos y los tensaron apuntando hacia arriba fuego gritó y como uno solo lanzaron sus flechas hacia el cielo en el campo asuma miró hacia arriba y vio que el cielo estaba cubierto de flechas que le abrieron los ojos mientras caían sobre ellas pónganse a cubierto gritó y rápidamente intentaron protegerse de la lluvia de flechas un par de ellos tuvieron mala suerte y fueron alcanzados por las flechas que cubrían el suelo los ninjas de nieve no parecieron molestarse y de hecho continuaron marchando mientras las flechas caían sobre ellos asuma vio que uno de ellos recibió un golpe en la nuca con una flecha pero se estiró para sacarla y vio que tenía un trozo de hielo pegado a ella armadura eso es se cubren con una capa de hielo para protegerse por eso dejan que sus propios hombres les disparen pensó para sí mismo cuando notó que se resistían y se encogían de hombros ante sus ataques incluso aquellos que matarían a un hombre normal si mazún sonrió burlonamente mirando hacia arriba porque su plan había funcionado había ordenado a la primera oleada que se cubriera con la armadura de hielo que tenían y usaban los ninjas de nieve luego los arqueros de osu lanzarían oleada tras oleada de flechas la armadura los protegería y no tendrían que preocuparse por golpear a sus propios hombres los arqueros de osu lanzaron otra andanada de flechas en el área obligando a los ninjas de la hoja y del sonido a seguir defendiéndose pero fueron rechazados por los ninjas de la nieve que continuaron avanzando sin descanso mientras tanto las fuerzas de leafies no posicionadas en el lado oeste se enfrentaron a la familia kurosuki liderada por raiga en batalla los cuerpos volaron por el aire mientras los antiguos espadachines de mist lideraban a sus hombres en la batalla los rayos brotaban de sus espadas con forma de pica y una sonrisa malvada se dibujaba en su rostro mientras atacaba a la izquierda entre los árboles ram maú le susurró al oído al chico que llevaban a la batalla cargado sobre su espalda y cubriendo sus ojos brillando su linaje activado raiga envió un rayo de electricidades de sus espadas hacia su izquierda y golpeó a un grupo de shinobi que se preparaban para emboscarlo desde los árboles su sonrisa se detuvo y se convirtió en una mueca cuando vio que varios de sus hombres comenzaban a retirarse que están haciendo gusanos inútiles les gritó miró y notó que varios de ellos estaban peleando nada ni los árboles ni entre ellos habían quedado atrapados en una ilusión de genjutsu vio que una ninja femenina era la responsable de ello no podemos derrotarlos son demasiado poderosos le dijo uno y él miró y vio que muchos de sus hombres estaban siendo aniquilados por los ninjas disciplinados más hábiles y entrenados que ellos vuelve a subir y ábrete paso entre ellos le ordenó al hombre con una mirada de loco en los ojos pero el camino es demasiado raiga interrumpió la protesta del hombre apuñalándolo en el pecho sacó su espada y grudó cargó contra la refriega y con un gran rugido destrozó el genjutsu que les sostenía sorprendiendo a kurena y de que lo había penetrado les gritó y les dio la vuelta y los obligó a volver a la pelea temiendo su ira más que la del enemigo así lo hicieron aku naruto y tayuya también se encontraban allí luchaban naruto se agachó bajo un guante con garras y apuñaló a un enemigo con kusanagi mientras aku tenía el rostro cubierto por su máscara y luchaba a su lado los hermanos jurados acabaron con muchos de los miembros de la familia kurosuki mientras tayuya también usaba su doki para arrojar los lejos estos imbéciles no son tan duros dijo tayuya mientras un doki golpeaba a uno y lo mandaba a volar por el aire antes de que naruto pudiera decirle algo de repente arrojó a kusanagi directamente hacia ella sorprendiéndola la espada pasó volando junto a su cabeza y escuchó que se clavó en algo un cuerpo que se había acercado sigilosamente a ella y se preparaba para cortarle la garganta cayó a su lado y vio la espada de naruto en su pecho ten cuidado tayuya chan le dijo naruto con un guiño y sacó su espada ella frunció el ceño y trajo a su doki hacia ella decidida a mostrarle tocando una melodía en su flauta los hizo entrar en una furia frenética y atacó a los mercenarios contratados cualquier golpe que les lanzaron el doki lo ignoró y lo aplastó ella estaba despejando un camino con ellos ya que un doki podría manejar a diez de ellos por sí solo fácilmente oye te estás robando toda la diversión le protestó sakon ella lo miró y levantó la flauta pero se detuvo sakon la miró confundido sintió un fuerte golpe en la nuca que lo dejó aturdido eso lo dejé para ti idiota le dijo tayuya gruñendo de furia se dio la vuelta y cortó a un hombre en el pecho con también apareció y lo apuñaló en la zona del corazón no deberías golpearme cuando estoy de espaldas dijo lo más que pudo haber sido una disculpa para el hombre antes de caer muerto la batalla aún continuaba furiosa entre ellos deberíamos retirarlos ahora sunade le preguntó a shikamaru mirando hacia arriba todavía no sólo un poco más le dijo ya que necesitaba que fuera en el momento perfecto mientras estaba sentado en una ladera junto a ella aunque tenía una expresión de aburrimiento su mente en realidad estaba procesando muchos planes y estrategias el tipo que está a cargo sabe lo que está haciendo si nos retiramos ahora expondremos nuestro plan sunade no dijo nada pero a locaje no le gustó la idea de que sus propios hombres fueran asesinados y su plan se retrasara shimazun también estaba observando a pesar de la constante lluvia de flechas la fuerza de la hoja y el sonido se negaba a romperse habían formado una fuerte defensa a pesar de sufrir bajas si esto sigue así perderán todo el escuadrón y la división así como también ese terreno que están planeando reflexionó dio una señal a los snow nings que usaron los cañones de salva que disparaban kunais para avanzar y coordinar sus ataques con los arqueros de osu tu turno y ahora los ninjas del sonido y de la hoja estaban siendo atacados por las flechas y los kunais que les disparaban la armadura de los ninjas de la nieve los protegía de sus propios ataques pero los obligaba a mantenerse a la defensiva y a ser repelidos si seguimos con esto seremos invadidos gritó guren mientras formaba un cristal defensivo para protegerse todavía no le gritó y vicky mientras esquivaba una flecha que atravesó a un samurái cercano con un kunai apuñaló a un ninja de las nieves y encendió una etiqueta explosiva que hizo volar su armadura y lo mató si esperamos más estaremos muertos se quejó anko confíen en shikamaru él sabe lo que hace les dijo asuma y esquivó un ataque y en un abrir y cerrar de ojos despachó a cinco samuráis de la nieve de vuelta en el bosque la batalla era salvaje y frenética mientras la familia kurosuki seguía atacándolos neji yuga con ambeliori que en realidad era inata disfrazada evitó los ataques y usando el estilo hyuken cortó el flujo de chakra su yakugan se activó hizo su aiten y giro y envió a varios de ellos hacia atrás inata estaba usando el entrenamiento que le había dado para que lo usara estaba peleando con un estilo más seguro y sin dudar tanto como antes en energía gritó al ver que una persona estaba a punto de atacarlo dio un paso adelante y activó su yakugan realizó un jutsu y golpeó al mercenario varias veces lo que provocó que cayera inconsciente neji miró a la persona que pensó que era un niño asintió con la cabeza en señal de agradecimiento y se dio la vuelta de repente un cuerpo volador la derribó por el costado y la tiró al suelo la fuerza del ataque hizo que se le cayera el velo que llevaba para cubrirse el rostro ella levantó la vista y vio que el miembro de kurosuki revelaba sus garras en sus guanteletes los levantó y se preparó para apuñalarla en el pecho ella gritó y cerró los ojos esperando el golpe que se avecinaba nunca llegó y ella miró y vio que neji lo había golpeado en la zona del cuello con las palmas de las manos y lo había dejado inconsciente con sus ataques giró la cabeza y cuando vio su rostro sus ojos se abrieron con incredulidad que innata que estás haciendo gritó ante su incredulidad de que ella estuviera ahí de todos los lugares posibles en en ejillo y cómo pudiste ser tan estúpida se suponía que debías estar con los médicos ya si sama tendrá un ataque al corazón cuando se entera todo dijo y la levantó la arrastró por la parte de atrás de su camisa y vio a un miembro del clan yuga quien al verla sus ojos también se abrieron llévatela de vuelta le ordenó no quiero quedarme y silencio innata dijo neji interrumpiéndola con enojo fue a cu quien te indujo a hacer esto no dijo acusadoramente y la empujó hacia los brazos de los miembros del clan llévenla de vuelta al campamento principal de inmediato el tío se ocupará de su estupidez más tarde les dijo antes de que innata pudiera protestar se la llevaron a la fuerza y la llevaron de regreso están planeando una emboscada al noreste de aquí dirígete al oeste le susurró ranmaru a raiga quien asintió el muchacho había mantenido a salvo a su maestro mientras sus ojos revelaban cosas ocultas y descubrían posibles trampas raiga había guiado a sus hombres usando los ojos de ranmaru y se había mantenido fuera de peligro cargando sus espadas que conducían electricidad cortó y troceó su camino a través de las filas inspirando a sus hombres riéndose de los cuerpos que se amontonaban a su alrededor sus espadas chocaron con una gran hoja que fue hábilmente bloqueada y posicionada para absorber el golpe giró la cabeza y miró con asombro cuando vio al zambato frente a él qué demonios esa es la espada de zabuza pensó para sí mismo mientras miraba al chico enmascarado que empuñaba a su antiguo camarada en mist zabuza está muerto y este chico debe haberla tomado la tomaré para mí puede que tengas una de las espadas de los espadachines de la niebla pero eso por sí solo no te convierte en uno le gritó a akui levantando sus espadas formó una bola de electricidad y se la lanzó akui respondió formando un muro de hielo que la bloqueó no está mal chico dijo con una sonrisa burlancia raiga kurosuke uno de los más caóticos de los siete espadachines dijo akui levantando la mano se quitó la máscara zabuza sama habló mucho de ti dámelo muchacho o morirás le advirtió raiga esta espada no pertenece a las manos de los camiseros le dijo akui mientras levantaba a zambato raiga solo sonrió sádicamente ante sus palabras akui gritó naruto corriendo a ayudarlo naruto vete le dijo akui me ocuparé de este asunto yo mismo le dijo tayu ya le dio un codazo a naruto y le pidió que la acompañara sabía por la expresión de akui que no querría su ayuda en esto mantente con vida y dijo y fue con ella los rayos brotaron de las espadas de pica de raiga mientras los dos se preparaban para la batalla está bien hazlo ahora gritó shikamaru y desde lejos kotesu e izumi levantaron un par de banderas con símbolos en ellas ahí está retírense ahora dijo iriki al verlos las fuerzas del sonido y la hoja comenzaron a retirarse y le cedieron el campo a los ninjas de la nieve arqueros cesen avancen ordenó mitsunari a sus hombres y ellos cargaron persiguiéndolos ya que ahora era su oportunidad de aplastarlos de un solo golpe en un asalto total los ninjas de la hoja y del sonido se apresuraron y pronto estuvieron a la vista del río seco solo un poquito más dijo shikamaru mientras observaba todos ellos apenas por delante de los ninjas de la nieve lograron pasar el río dos su suéltalo grito en la presa construida dos dio la señal y varias etiquetas explosivas que habían sido colocadas por zaku le tentenikin explotaron destruyéndola un gran agujero apareció en el medio y el agua brotó a través de un camino furioso que aniquiló a todo el que se encontraba a su paso los ninjas de la nieve acababan de llegar al río y oyeron el rugido sus ojos se abrieron de par en par cuando vieron que el agua se dirigía directamente hacia el ejército muchos intentaron desesperadamente detenerla con el juchu de hielo pero fue en vano ya que no podían negarle el paso muchos fueron arrastrados por el río cuando inundó la zona de la fuerza que los persiguió sólo quedó menos de la mitad ya que el río los arrasó a no gritó mitsunari incrédulo ante lo que acababa de ocurrir su ejército estaba siendo arrastrado por el agua nos han superado en maniobras dijo shimazun con amargura ha pasado mucho tiempo desde que tuve un oponente digno su voz reflejaba respeto por sus tácticas ahora es el momento dijo orochimaru a las fuerzas que estaban posicionadas y aún no se habían involucrado a la carga dio la señal y el grupo liderado por kakashi y kimimaro cargó contra las angustiadas fuerzas de snow que estaban indefensas mientras cargaban a través del agua y hacia ellos muchos fueron abatidos en los primeros momentos ya que estaban indefensos y no podían defenderse maldición hacerlos retroceder gritó mitsunari en voz alta dando la orden de retirarse traedlos a todos de vuelta aquí de una vez ordenó ya que no quería ver a más hombres muertos los ninjas de la nieve pronto se retiraron huyendo del campo de batalla y regresando a su lado el plan de shikamaru los había arruinado y los había hecho volverse completamente en su contra en el único ojo de mitsunari se dibujó una mirada de furia ante lo sucedido su ejército estaba sufriendo una derrota humillante no podía tolerarla él mismo se encargaría de que ganaran se abrió paso a la fuerza pasando junto a sus hombres y soldados que estaban demasiado confundidos y derrotados como para detenerlo sacó su espada y metiendo la mano en la armadura que llevaba sacó un pergamino mientras avanzaba su único ojo reflejaba rabia mientras avanzaba se abrió paso sin escolta ni guardias que lo protegieran mientras avanzaba qué está haciendo preguntó kakashi mientras observaba cómo el joven tonto marchaba sólo hacia ellos sostenía su espada en una mano y un pergamino en la otra mitsunari miró al ejército y de repente sonrió y reveló el símbolo del clan en el pergamino lo desplegó lo dejó en el suelo y comenzó a hacer símbolos con las manos kuchillos en un jutsu levántate levántate ahora gritó y se cortó la mano con la espada y derramó sangre sobre el pergamino de repente una niebla profunda rodeó el área y los ninjas de la hoja y la nieve observaron y vieron como una gigantesca bestia cubierta de pelo blanco que se erguía sobre dos patas emergía de ella la bestia era enorme tan grande como ancha y se elevaba sobre todos ellos con una altura de casi seis metros tenía ojos rojos profundos y colmillos largos y afilados con fauces de lobo la bestia gigante luego dejó escapar un rugido que se pudo escuchar a kilómetros de distancia ahora conoceréis el verdadero poder del clan chono gritó mitsunari mientras invocaba a la bestia que había servido al clan chono durante generaciones y era su arma más poderosa jeti ataque ordenó la bestia abrió la boca y dejó escapar una lluvia de carámbanos gigantes hacia ellos muévanse gritó kakasi mientras se dispersaban evitando por poco los ataques jeti soltó otro rugido y tomando aire profundamente lanzó un rayo de hielo que congeló el río sus pisadas dejaron marcas profundas en el suelo a medida que avanzaba varios ambú intentaron jutsus combinados de bolas de fuego que lo golpearon en el pecho eso sólo lo enfureció más y al tomar otra bocanada de aire arrojó una niebla helada que los rodeó y los congeló en el lugar sin poder moverse como demonios le ganamos a esta cosa preguntó anko mientras saltaba hacia atrás mirándola con disgusto los ataques rebotaban en su gruesa piel y ni siquiera el fuego le hacía daño lanzó una garra hacia kimimaro quien la esquivó y dejó un profundo impacto en el cráter varios ninjas del sonido intentaron un jutsu que le destrozaría los tímpanos pero con una palmada de su mano los envió volando por los aires disparó más carámbanos y un desafortunado samurái fue atravesado por la armadura y el pecho notable dijo simazún mientras observaba la exhibición pensar que ese tonto tendría una invocación tan poderosa bajo su control dijo mientras observaba de repente aparecieron tres ambú y lo rodearon con sus espadas desenvainadas se le dibujó una expresión de sorpresa en el rostro comenzaron a avanzar hacia él esperen gritó y levantó las manos atacarían a un hombre desarmado que no puede defenderse les pregunto el ambú no dijo nada pero pareció dirigirse como si quisiera capturarlo sonrió y de repente las mangas de su túnica cayeron revelando dos pequeñas ballestas atadas a sus manos en un abrir y cerrar de ojos se dio la vuelta y varios pernos de acero alcanzaron a dos en el área del pecho y la garganta luego disparó de nuevo al ambú solitario y le dio varias veces en el área del corazón después de deshacerse de ellos continuó observando qué demonios es eso gritó naruto mientras él y tayu ya veían a yeti desde lejos habían venido con los demás ya que la mayoría de los kurosuki habían huido no lo sé pero seguro que es grande dijo tayu ya con incredulidad será mejor que vayamos allí y ayudemos dijo y siguieron su camino la coalición luchaba contra el poder de la bestia y no encontraba forma de dañarla los intentos de atraparla habían fracasado ya que yeti no era un simple animal estúpido algún plan para superar esto shikamaru preguntó dosu mirando fijamente estoy tratando de pensar pero no se pondrá en una posición en la que podamos tener ventaja necesitamos destruir el pergamino de invocación si queremos deshacernos de él le dijo si lo destruyen tendrá que salir a la fuerza y regresar al reino de invocación pero la tarea era más fácil de decir que de hacer para llegar al pergamino tenían que pasar por encima de él y llegar hasta el pergamino que ahora estaba custodiado por mitsunar y un gran escuadrón de nins de las nieves kinimaro sacó varios huesos y los arrojó a la velocidad del rayo los cuales se clavaron en el brazo de yeti pero aparentemente le causaron poco daño ahora es mi oportunidad dijo chouji y tomó una pastilla que hizo que su cuerpo se expandiera y creciera varias veces más y atacó directamente con el tanque de carne se estrelló contra él y lo obligó a retroceder un par de pies pero a pesar de su tamaño y circunferencia no pudo hacerlo retroceder entonces para sorpresa de todos los que lo observaban se agachó recogió al ninja rechoncho y lo sostuvo en alto a pesar de los esfuerzos de chouji por liberarse pero fue arrojado lejos chouji aterrizó con un estruendo resonante contra los árboles cercanos aplastando a muchos y volvió a su forma normal inconsciente yeti rugió cuando se escuchó un sonido chirriante sasuke apareció de repente con su sharingan y su sello maldito activados chidori gritó y lanzó el ataque directamente hacia él yeti lo bloqueó con su brazo y lo golpeó pero sasuke se movió luego intentó aplastarlo de un solo golpe y apuntó con un ataque directo a sasuke sasuke muévete gritó kakashi cuando de repente el cuerpo de sasuke fue rodeado de marcas y todo su cuerpo se volvió gris y brotaron alas de su cuerpo mientras activaba el verdadero poder del sello maldito pasando al siguiente nivel a medida que su poder crecía para su sorpresa el sasuke transformado extendió la mano y bloqueó el puño pero tuvo dificultades para contenerlo gruñó y apretó los dientes mientras yeti usaba su poder para empujarlo hacia atrás te mostraré el verdadero poder que poseo gritó sasuke mirando fijamente a los ojos rojos de la bestia sal de ahí sasuke no puedes vencer eso le gritó kakashi un poco aturdido por la transformación de su estudiante sasuke negándose a ser derrotado recurrió a un más poder tonto no puedes igualar el linaje del clan chono y la fuerza de yeti le gritó mitsunari nadie es más grande que mi clan y dijo sasuke cuando de repente una figura saltó por encima de él aterrizó en el brazo y corrió hacia la taza de yeti que otra vez no gritó sasuke naruto corrió hacia el brazo y yeti lo atacó con su otra mano naruto saltó en el momento justo y siguió corriendo una bola de energía comenzaba a formarse en su mano derecha yeti le disparó caramba o si en el momento exacto en que lo hizo naruto saltó y se puso alineado con la cara de yeti rasengan gritó y lo arrojó directo a su ojo izquierdo golpeándolo directamente en su área desprotegida yeti rugió de dolor y se agarró el ojo con agonía mientras la sangre salía de él el ataque de naruto había destruido su ojo cegándolo yeti qué pasa concéntrate le gritó mitsunari intentando controlarlo la bestia se tambaleó rugiendo de dolor mientras la sangre brotaba de su cuenca no pensó sasuke mientras sus rasgos volvían a la normalidad lo hizo de nuevo porque siempre hace lo que yo no puedo hacer no podía creer que a pesar de su poder naruto todavía lo hubiera salvado mitsunari lo llamó intentando controlarlo cuando un snow nin apareció a su lado de qué estás seguro preguntó y el ninja asintió con la cabeza nos quiere allí dijo por encima de las noticias que acababan de recibir yeti puedes retirarte vuelve a tu casa de inmediato ordenó yeti se desvaneció lentamente tomó el pergamino de invocación y se retiró con sus hombres de regreso al campamento las fuerzas de hoja y nieve estaban a punto de perseguirlos cuando hubo una fuerte conmoción suna la aldea de la arena ha llegado dijo una voz y vieron que gara y el país del viento finalmente habían llegado al campo trayendo consigo una gran fuerza de miles de personas el cafecaje se había abierto camino hasta allí mientras tanto y la batalla entre aku y raiga había durado mucho tiempo sin tregua entre ellos hasta el momento ninguno había asestado un golpe serio al otro eran los únicos que quedaban en el lugar mientras los cuerpos cubrían el suelo con un rayo en la mano lo atacó con sus espadas que él esquivó aku lo cortó pero fue bloqueado raiga lo pateó pero falló aku plantó su zambato en el suelo saltó y le dio una patada en el pecho haciéndolo tropezar hacia atrás raiga gruñó y cargó un rayo que nuevamente envió un rayo hacia él y aku saltó hacia atrás y golpeó una estatua de hielo hecha apresuradamente que se hizo añicos al contacto raiga blandió sus espadas y fue bloqueado por una pared de hielo las habilidades del chico eran buenas lo admitió los ojos de ram maú lo habían ayudado en esta pelea ya que la línea de sangre de aku bloqueó la mayoría de sus ataques pero encontró formas de superarlos aku se agachó para esquivar un ataque y lo vio preparando de nuevo otro ataque de relámpagos contraatacó haciendo rápidamente símbolos con las manos y enviando un chorro de agua hacia él esto obligó a raiga a detener el ataque ya que sería incinerado por su propio ataque si el agua lo golpeaba mientras estaba cargando relámpagos atacó a aku y estuvo a punto de cortarle la cabeza con ellos aku volvió a hacer varios símbolos con las manos y le disparó múltiples cuna y sisruikens hechos de hielo raiga se cubrió con un rayo como armadura para protegerse aku lo miró con enojo pero se detuvo cuando de repente escuchó una pequeña voz parecía provenir del bulto que llevaba en la espalda una especie de radio pensó para sí mismo miró a su alrededor pero no vio a nadie cerca que pudiera comunicarse con él ya he tenido suficiente de este juego dijo raiga levantó sus espadas y de repente un rayo cayó y aku estuvo a punto de ser frito otro se le acercó y saltó para esquivarlo sin descanso rayos del cielo lo perseguían cuánto tiempo podrás seguir así se burló raiga cuando te sientas cansado morirás dijo y se rió entre dientes aku apretó los dientes cuando se le ocurrió una idea corrió hacia raiga evitando los rayos que se acercaban a él raiga continuó invocando más y más a medida que se acercaba pero aku no los alcanzaba muere ya aku invocó dos espejos de hielo uno detrás de él y el otro sin saberlo detrás de raiga y desapareció en el primero esquivando por poco un rayo el siguiente rayo lo golpeó y rompió el espejo y raiga sonrió con sorna pensando que lo había atrapado entonces escuchó un ruido y giró la cabeza y vio a aku emergiendo del otro y cortando la capa que llevaba en su espalda cortando las cuerdas que la mantenían unida rran gritó raiga y para sorpresa de aku un niño pequeño cayó hacia atrás de la bolsa en la que lo llevaba y cayó en sus brazos el niño tenía el pelo morado y no podía moverse llevas un niño contigo preguntó aku mientras miraba al niño aturdido devuélvemelo le gritó raiga agarrando furiosamente sus espadas devuélveme a ranmaru aku lo miró y vio una emoción diferente a la locura en sus ojos devuélvemelo ahora gritó raiga y le envió una ráfaga gigante de rayos aku lo esquivó pero para su sorpresa raiga apareció frente a él y lo golpeó en la cara haciéndole perder el control sobre el chico raiga arrancó a ranmaru de sus manos y levantándolo sobre su espalda se retiró en dirección al campamento principal de snow aku lo vio irse no entendía lo que acababa de pasar pero las acciones del hombre hacia el joven le recordó a zabuza y en el campamento principal de nieve y raiga que llevaba a ranmaru a cuestas acababa de llegar y vio a muchos de sus hombres supervivientes y a las fuerzas de snow preparándose aparentemente para algo quizás otro ataque nos vamos de inmediato les ordenó shimazun luego se acercó a ellos preparen a sus hombres para la batalla el tsuchikage nos ha ordenado que nos unamos a ellos que preguntó no le gustaba su tono la batalla más grande de esta guerra comenzará pronto el tsuchikage ya ha tenido suficiente y busca eliminar a todos nuestros enemigos de un solo golpe keiji quiere que esta guerra termine de una vez por todas le dijo raiga lo miró con el ceño fruncido y miró a ranmaru que tenía sus brazos alrededor de su cuello el gobernante de snow mitsunari estaba en su tienda mirando el pergamino que había llegado esto sería todo esta próxima batalla lo decidiría todo al salir de su tienda apretó la mano en un puño en el campamento principal aliado y kacekage es bueno ver que has llegado dijo tsuna de mientras gaara aparecía ante ella con tus números adicionales ahora podemos ganar esta batalla dijo mientras gaara traía a muchos hombres con él al menos 10.000 de las tierras es una por lo que parecía gaara no dijo nada pero la miró okage o tocage les dijo a ella y a orochimaru hay algo que deberían saber los jashinistas están atacando nuevamente hemos recibido noticias de que está desatando a todo su ejército contra nosotros esa noticia fue una alarma para todos ellos y continuó hablando keiji sosano ha desatado a todos los ninjas bajo su control un gran ejército decidido a destruir todo a su paso está harto de jugar con nosotros y busca aniquilarnos de un solo golpe los informes dicen que suman 50.000 ante esto sus rostros se llenaron de estupor 50.000 había reunido a tantos jashinistas por fin ha llegado dijo orochimaru la gran batalla de esta guerra que lo decidirá todo dijo mientras sentía que se acercaba cada día más ahora estaba sobre ellos si perdemos esta batalla se acabó todo les dijo tsuna de a todos ellos hoja sonido y arena se dieron cuenta de la gravedad de la situación en otra parte y las puertas de iwagakure se habían abierto y el tsuchikage con idan a su lado observaba mientras la fuerza gigante salía de ellas una fuerza que destruiría todo a su paso venid ego este konoha o toisuna dijo keiji levantó una mano hasta convertirla en un puño que podría aplastar una piedra sólida mientras sus anillos brillaban de forma siniestra venid y enfrentad vuestra perdición mientras jashin devora todas vuestras almas arriba un relámpago estalló en el cielo mientras la gran batalla pronto comenzaría y esta batalla decidirá el destino de la guerra dijo la okage rubia cuando era de noche y apenas unas horas después del anuncio sentada a la mesa junto con varios ninjas de la hoja incluidos kakashi gai y otros miró el mapa hemos recibido informes de que el tsuchikage keiji soshano ha desatado todo su ejército según parece casi 60.000 según los indiames ninjas de la tierra jashinistas mercenarios contratados todos los que le sirven le dijo kakashi y la adición del ejército de snow también eleva esa cifra a casi 75.000 más del doble de nuestras propias fuerzas dijo sacudiendo la cabeza por lo que parece el enemigo se está moviendo hacia sekigahara dijo tsunade también y hacia sekigahara es a donde debemos ir también dijo y cruzó los brazos sobre el pecho señora tsunade le dijo gar al cacecaje que atravesó la tienda tras haberlos oído hablar ese terreno nos pondrá en extrema desventaja es plano y muy abierto no hay acantilados ni bosques ni ningún lugar donde podamos preparar emboscadas salvo unos cuantos trozos de hierba alta ir allí sería un suicidio por eso va allí sabe que allí puede ganar entonces porque tenemos que enfrentarnos a él allí seguramente hay otro lugar donde podemos luchar donde tenemos ventaja le preguntó gai sin entender miren el tamaño del ejército que ha creado les dijo un ejército tan grande puede destruir casi todo lo que se interponga en su camino miren las ciudades y pueblos circundantes no tendrían ninguna oportunidad serían aniquilados al instante él sabe que si no luchamos contra él en sekigahara hará que su ejército aniquile las tierras circundantes miradas de dolor aparecieron en muchos de sus rostros cuando se dieron cuenta de que no tenían más opción que enfrentarlos un hombre pálido de cabello negro con gafas un ninja y su hijo a su lado entraron a la tienda sekigahara y dijo orochimaru mirando el lugar qué lugar más apropiado reflexionó y miró a su hijo que asintió naruto estudió el mapa sabiendo perfectamente la historia del lugar era donde hace mucho tiempo dos ejércitos como antes habían luchado para determinar quién gobernaría la tierra ahora cientos de años después era el lugar donde pelearían de repente apareció un ambu y se arrodilló dos personas desean tener una audiencia con ustedes tres dijo y tsunami pareció un poco sorprendida y le indicó a la persona que entrara bueno bueno parece que están bastante superados en número y dijo una voz para sorpresa de muchos de ellos y se giraron y vieron entrar a un hombre con túnica púrpura y entrar a su lado a un joven que tenía un parche sobre uno de sus ojos tú dijo tsuna de y muchos a la vez se pusieron de pie alarmados y sacaron un arma oculta naruto sacó a kusanagi alarmado mientras varios ambu también aparecían de pie frente a ellos se encontraban el estratega shima zun y el gobernante de la nieve mitsunari chono contra quienes habían luchado hace poco la batalla había terminado cuando ambos bandos recibieron el infieme que estaban haciendo allí ahora los informes decían que se habían ido con su ejército inmediatamente después de que terminara la batalla para unirse al tsuchikage que estás haciendo aquí has venido a que te maten le preguntó tsuna de mientras los dos estaban rodeados por ambu hemos venido a proponeros una alianza dijo shima zun sorprendiendo a muchos de ellos que preguntó naruto con incredulidad dejando caer ligeramente su espada debido a la sorpresa como sabéis el tsuchikage marcha hacia sekigara con su enorme ejército os supera en número casi dos a uno y si lucháis contra él lo más probable es que todos muráis dijo con una sonrisa burlancia que quieres habla ahora o te arrancaré la lengua ordenó gara y lentamente se formó arena a su alrededor podemos cambiar el resultado de la batalla para ti soy el estratega de la tierra y he ideado muchas de las estrategias que se han utilizado en esta guerra el tsuchikage es poco más que un tonto que posiblemente destruiría el mundo si obtuviera el control de él junto con esos jasín personalmente nunca me han gustado durante la batalla fingiremos ayudarlos y luego nos daremos la vuelta y los aniquilaremos puedes creer la pérdida de moral que tendrían si 15 mil o más hombres se volvieran contra ellos la batalla sería tuya para que la tomes lady okage con mi brillantez y los hombres de mitsunari podemos acabar con los jasinistas tsuna de lo fulminó con la mirada y miró a orochimaru y jiriaya quienes claramente no confiaban en él ellos la miraron y asintieron compartiendo los mismos pensamientos si te unes a nosotros dudo que lo hagas gratis que quieres pregunto jo 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 veo que todos tenéis vuestras sospechas muy bien dijo simarriendo se adelantó y desplegó el mapa haciendo lo más grande y señaló a igual levantando la cabeza los miró después de que la batalla haya terminado y el tsuchikage y los jasinistas estén muertos la tierra quedará sin líder naturalmente espero que tengáis la tierra para vosotros mismos para dividirla ya que es una de las tierras más grandes y una de las cinco grandes aldeas a cambio de ayudaros me gustaría una recompensa adecuada digamos cinco provincias para que yo las controle en la tierra preguntó con una sonrisa luego miró a mitsunari que seguía sin decir nada por supuesto a mitsunari como legítimo gobernante de snow también le gustaría que se le concediera dos provincias para él y snow a cambio los traicionaremos y os ayudaremos eso suena razonable no creéis es una de lo fulminó con la mirada y mostró la sonrisa satisfecha que tenía en su rostro tienes mucho valor para venir aquí poco después de atacar y matar a nuestra gente y amenazar nuestras vidas no estamos aquí para disputar tierras ni para sacar provecho de los sacrificios de otros aceptamos tu oferta de unirte a nosotros pero no te daremos nada eso lo decidiremos todos después de que termine la guerra entonces podrás hacer tu reclamación le dijo si mazún seguía sonriendo y retrocedió para unirse al gobernante de snow veo que posees la franqueza y la sensatez de tu abuelo muy bien nos despediremos entonces buen día cajes dijo y él y mitsunari se marcharon y salieron de la tienda el grupo los vio irse sin creer que pudieran confiar en él no tengan miedo les dijo orochimaru a todos si nos traicionan los aplastaré como los miserables gusanos que son naruto miró a su padre y luego examinaron el mapa mientras se preparaban para marchar a sekigahara estás seguro de esto teníamos una alianza con la tierra el clancho no valora cumplir con su palabra dijo mitsunari una vez y él y sima estaban fuera de alcance mientras los dos caminaban a veces hay que pasarse al otro bando para obtener mayores beneficios le dijo simazún mientras los jasinistas y la coalición conspiran y simulan jugar a la guerra nosotros cosecharemos los mayores beneficios de todo ello dijo mientras pronto se vieron rodeados por varios guardaespaldas que los acompañaban mientras caminaban raiga y sus hombres ya se han ido rumbo a sekigahara debemos unirnos allí también keiji exigió nuestra presencia inmediata tienes mucho que aprender le dijo sima una vez que lleguemos allí tendremos una audiencia con el tsuchikage para asegurarnos de que todavía piensa que podemos servirle dependiendo de cómo vaya la batalla podemos o no desertar y unirnos a la coalición hoja sonido arena no tiene sentido unirse a una fuerza perdedora no y mitsunari se quedó callado por un largo momento si desertamos y ellos ganan seremos recompensados anhelo aumentar el territorio y la tierra de snow las provincias de la tierra serían un primer paso para obtener el control total deberíamos ser recompensados no pueden rechazarnos después de haberlos ayudado a ganar una vez que todo haya terminado podemos encontrarnos en control de toda la tierra todo depende de cómo vaya la batalla dijo con una sonrisa mientras caminaban de regreso al campamento principal las fuerzas aliadas se preparaban para dejar todo listo para la marcha a sekigahara en una de las tiendas 20 ninjas del sonido y de la hoja revisaron su equipo ya que estaba empacado entre ellos estaban sakon yukon y saire rohot al frente del grupo estaba kimimaro kaguya está todo listo preguntó y el grupo asintió sabían cuál era su tarea y cuál era su deber ya que habían sido seleccionados habían sido elegidos por el propio orochimaru para realizar una tarea que elevaría la moral de su ejército y posiblemente pondría fin a la guerra aunque había muchas probabilidades de que murieran no dijeron nada pero se miraron entre sí y asintieron completamente preparados para lo que debían hacer están todos listos preguntó una voz y se giraron y vieron para su sorpresa a naruto y tayu ya entrando a la tienda si es así salgamos dijo mientras ellos también estaban completamente empacados naruto qué haces aquí le preguntó kimimaro y él sonrió te acompañaremos en tu misión afirmó naruto como si fuera obvio no puedo permitirlo posiblemente muramos en esta misión orochimaru-sama nunca me perdonaría si te dejo ir y te dejo matar le dijo kimimaro negándose a dejar que pusiera su vida en peligro naruto negó con la cabeza voy con todos ustedes ya he hablado con otousan y me ha dado permiso puedo decir que estaba reacio a hacerlo por supuesto que orochimaru-sama lo era tú eres el heredero de otogakure si mueres nuestra tierra se quedará sin líder debes ir con él y los demás básicamente se trata de una misión suicida dijo sakon señalando con sequedad los brazos cruzados sobre el pecho nunca pensé que el chico se embarcaría con entusiasmo en una aún hay mucho que todos ustedes tienen que aprender sobre mí he mirado a la muerte a los ojos antes como tú kimimaro pero no los abandonaré a ninguno de ustedes dijo y miró a todos los que se habían reunido y a tayu ya puede que no tenga precedentes que el hijo de un kage se embarque en una misión así pero creo que soy un individuo único vayamos de inmediato y mostrémosles a los jasinistas a fuerza de quienes se les oponen si él me convenció para que fuera contigo también dijo tayu ya para asegurarse de que ninguno de ustedes haga nada estúpido dijo cruzando los brazos sobre el pecho y naruto le sonrió sabiendo que a pesar de sus palabras ella le había exigido que la llevara con él en esto eme mi señor dijo kimimaro y se arrodilló e inclinó la cabeza ante él sorprendiéndolo notó que una lágrima goteaba del ojo de kaguya kimimaro estaba verdaderamente agradecido de haber servido a semejante amo un amo al que serviría con su vida y al mirar a saí vio que su rostro estaba en blanco pero por dentro estaba sorprendido de que naruto pudiera inspirarlo el grupo de más de 20 pronto partió rumbo a su misión y mientras movían y desaparecían del campamento principal sin darse cuenta de que se habían ido no se dieron cuenta de que un médico de cabello rosado estaba observando sus movimientos desde lejos a las 11 de la noche mientras una ligera lluvia caía sobre el campo esa noche las fuerzas aliadas comenzaron su marcha silenciosamente partiendo del área de kaga hacia seki gaara con las antorchas apagadas para no dar al enemigo ningún símbolo o detección temprana de sus movimientos más tarde esa noche muy lejos y un jinete pasó junto a varias antorchas encendidas mientras se dirigía directamente al área del campamento principal después de azotar a su caballo para que cabalgara más rápido pronto llegó a la tienda principal del comandante del ejército desmontando entró y dio el infieme así que han mordido el anzuelo muy bien en seki gaara los aplastaremos como tenía pensado hacer dijo que hijis osano sentado en una gran mesa con varios de sus hombres entre ellos idan lushia on mutada y duji y otros como siempre estaba rodeado por sus cinco guardaespaldas de élite que hijis ama permítame el privilegio de atacar primero dijo kamei los aplastaré de un solo golpe y esparciré sus cenizas por el viento un hombre sentado golpeó la mesa con el puño furioso tonto ese privilegio es mío y sólo mío dijo lushia on levantándose de su asiento en la mesa seré yo quien los derrote mis hombres y yo lideraremos la primera carga dijo enojado no y esta es mi tarea dijo mutada y duji y sacó su nodachi a diferencia de la mayoría de ustedes yo tengo un asunto personal en esta batalla es hora de que finalmente termine con la vida del niño kioubi llevó su espada ante su rostro y miró la perfecta espada encantada despreció a naruto uzumaki dijo con frialdad si tuviera la oportunidad le arrancaría su corazón palpitante y se lo daría de comer a los perros sus ojos tenían una mirada de locura mientras decía eso mientras recordaba cómo el niño había derramado su sangre en los exámenes chunin él es mío para matarlo está destinado a caer bajo mi espada y es por eso que lideraré el ejército si piensas silencio ordenó keiji esta batalla decidirá el destino de la guerra ganaremos esta batalla y marcaremos el comienzo de una era en la que hasin estará gobernado no me ocuparé de vuestras pequeñas disputas o discusiones dijo y un aula lo rodeó mientras decía eso keiji porque estamos perdiendo el tiempo con esa escoria deberíamos estar buscando la garra final le dijo idan mientras lo detenía de inmediato después de que su intento de romper a naruto fallara podremos encontrar la garra después de que hayamos matado a todos y cada uno de ellos respondió keiji una vez que la tengamos podremos acabar con cualquier otra resistencia de una vez por todas por ahora iremos a sekigara y destruiremos a la coalición de una vez por todas después de que su intento de romper el espíritu de naruto fallara él furioso llamó a todos sus hombres y seguidores a la vez mientras snow estaba ocupado entreteniéndolos ajeno a lo que estaba haciendo estaba reuniendo a todo su ejército detrás de las puertas de iwagakure y preparándose para desatarlos a todos a la vez con la intención de ganar y tomar el poder en una sola batalla aniquilando a todos sekigara era el lugar que había elegido para ello keiji sama le dijo gonzante chivana deberíamos empezar a avanzar hacia sekigara también mitsunari y sus hombres se unirán a nosotros allí también lo que elevará nuestro total a más de 70.000 quién dará el primer golpe preguntó idan y sonrió lo haré yo mismo si nadie más tiene las agallas para hacerlo dijo y muchos de ellos lo miraron con enojo hmmm lushiaon dijo keiji el guerrero se puso de pie tú liderarás el primer ataque agradece que te esté dando esto después de que dejaste que zan mao muriera en mi katagara no me decepciones dijo y los anillos en sus manos brillaron siniestramente lushiaon asintió y se puso de pie agarrando su poderosa alabarda el tsuchikaje también se puso de pie muévanse de inmediato nos dirigiremos a sekigara y lucharemos de inmediato ordenó horas después y entonces cuánto falta para llegar a sekiji sekigú seki lo que sea dijo zakuabumi mientras ya era de mañana y la alianza combinada de hoja sonido y arena había estado marchando durante horas cállate sigue así y haremos que todo su ejército sepa que estamos aquí anko le gritó mientras podía sentir que no estaban lejos de aquí una niebla había cubierto los terrenos de la madrugada a medida que se acercaban y se acercaban una vez allí aku marchaba junto a dos ukinuta y un grupo de otros ninjas del sonido cuando sintió una presencia que caminaba detrás de él y aumentaba la velocidad disminuyó el ritmo y pronto estaba marchando junto a neji y uga arriesgaste mucho con lo que has hecho dijo neji hablando de repente pusiste a mi prima en peligro a sabiendas dejando que intentara imprudentemente que la mataran le dijo y aku lo miró sé muy bien que eres tú quien la inspiró a unirse a nosotros ya si sama te mataría una vez que descubra que se fue y luchó en el ejército en lugar de quedarse en casa dijo mientras se refería a que inata había descubierto quién era ella inata tomó su decisión mucho antes de que yo descubriera quién era ella le respondió a ku palabras de tonto la descubrí ayer y la obligué a regresar ahora está en konoha donde debería haber estado no hay lugar para ella en esto dijo meji mientras lo fulminaba con la mirada inata quería pelear no quería ser una carga anhela ganarte a ti y a tu tío basta dijo meji con amargura has puesto en ella un estúpido encaprichamiento este flechazo que tiene por ti podría traer la ruina al clan yuga si la hubieran matado gracias a ti le dijo meji una vez que esto termine hablaré con yasi sama y el consejo yuga para asegurarme de que nunca vuelva a intentar algo tan estúpido dijo y se alejó a ku lo vio irse sacudiendo la cabeza todavía tenía mucho que aprender al frente del grupo se encontraban los tres sanin que encabezaban la marcha se había dado la orden de mantener la guardia ya que en medio de la niebla y la neblina eran el blanco ideal para que les tendieran una emboscada miren hacia adelante dijo de repente shikamaru y los señaló están aquí y dijo kakashi mientras lanzaba un jutsu que mejoraba su vista y a unos 400 metros de distancia pudo ver pancartas que mostraban los símbolos de hasin y la tierra debe ser uno de sus flancos traseros dijo iriki morino que también miró hacia afuera por lo que parece supongo que es un grupo de exploración un sapo gris pasó a toda velocidad junto a él y se dirigió hacia el sanin este se detuvo junto a jiriaya y graznó y él asintió con la cabeza en señal de comprensión esa es su retaguardia este pequeño está diciendo que la fuerza principal de su ejército está a menos de cuatro millas de aquí también están marchando les dijo jiriaya mientras convocaba a un grupo de sapos y los enviaba antes para espiarlos otro este de un color diferente apareció y creo también y jiriaya parecía un poco alarmado qué pasa tsuna de le preguntó al ver su preocupación no lo sé pero parece que un grupo de 20 de los nuestros está cerca de la fuerza principal dijo jiriaya qué dijo tsuna de en voz alta los envié anoche antes de que nos fuéramos les dijo orochimaru están para realizar una incursión y posiblemente asesinar al tsuchikage en su campamento principal una misión de clase s y decidiste no decirnos le gritó su ande enojada porque le había ocultado tal información no creas que eres la única que se preocupa por ellos le respondió con un tono de voz sorprendente volteó la cabeza hacia otro lado como si estuviera molesto por haber dado semejante orden y naruto está con ellos no preguntó jiriaya al verlo girar la cabeza orochimaru no respondió mientras tanto y los más de 20 ninjas que permanecían ocultos a cierta distancia observaban la marcha principal de la fuerza hasina en el lado este de sekigahara habían permanecido ocultos y habían decidido prepararse y hacer su movimiento si tenemos éxito podemos terminar la guerra hoy sin ninguna batalla dijo kimimaru mientras él naruto y tayuya observaban los 20 se estaban poniendo en posición listos para hacer su movimiento esta niebla no nos permite ver absolutamente nada también nos beneficia a nosotros dijo tayuya mientras el grupo revelaba bombas de humo dense prisa todos sólo tenemos una oportunidad si no logramos matarlo debemos retirarnos de inmediato dijo naruto cuando vieron a keiji soshano cabalgando al frente del ejército que los guiaba personalmente de repente se escuchó un sonido y se dieron vuelta para mirar y vieron aparecer a raiga kurosuki y sus hombres y unirse a ellos los espadachines llevaban a ranmaru en su espalda mientras sus merodeadores se unían al ejército de los jasinistas aumentando sus números observaron lentamente como keiji que iba a la cabeza los adelantaba ahora gritó kimimaru y el grupo les arrojó sus bolas de humo usando chakra para mejorar su alcance y fuerza de lanzamiento el humo se elevó al aire cuando explotaron sorprendiendo a muchos de los jasinistas y confundiéndolos ataquen gritó naruto y salieron de la niebla un ninja de hoja arrojó una bomba de papel que explotó justo en el medio de un grupo de ellos haciéndolos caer la velocidad del rayo naruto creó varios cientos de busins y lanzó docenas de cuna y golpeándolos en las regiones del pecho y el abdomen pero la ventaja fue sólo por un momento ya que los jasinistas se recuperaron rápidamente bajo el mando de su líder y varios arqueros dispararon y alcanzaron y mataron a dos de ellos muta al ver esto desde lejos dio la orden a sus hombres de correr hacia él se consaltó en medio de un grupo y él y su hermano acabaron con algunos antes de tener que retirarse tayuya tocó su flauta e invocó a su doki que atacó saí sacó varios pájaros y les dio vida que llevaban y dejaban caer etiquetas explosivas sobre ellos keiji ordenó a sus tropas que se reorganizarán y lucharan disparó una ráfaga de energía desde sus anillos y mató a tres en una explosión vio varios clones y los reconoció cuando naruto disparó una gran bola de fuego que incineró a muchos de ellos el ejército se formó a su alrededor para proteger a su líder y asegurarse de que no sufriera ningún daño kimimaro ahora es tu oportunidad mátalo ahora gritó naruto mientras él y los demás movían para ganar tiempo para poner en práctica su plan mientras tanto kimimaro había noqueado a un jinete y había tomado su caballo subiéndose a la bestia le dio una patada en el costado y le ordenó que se moviera sacando una espada de hueso mató a otros jinetes y se abrió paso hacia keiji se abrió paso a través de la bestia a través del centro sin detenerse mientras se acercaba cada vez más a su objetivo avanzando a pesar del hecho de que estaba rodeado por todos lados podría terminar aquí si lo mataba su chicaje prepárate para morir gritó y saltó del caballo y por encima de las docenas de armas que le apuntaban y le lanzaban sobre los cinco guardaespaldas y directamente al líder jasin lo cortó y keiji bloqueó con su maza la hoja que lo cortaba ponte un nombre de gusano ordenó mientras se enfrentaban entre sí mis maestros son orochimaru y naruto uzumaki mi nombre es kimimaro kaguya gritó y cortó la maza y saltó y derribó a tres ninjas de la tierra kaguya gritó keiji reconociendo el nombre y las habilidades de linaje que poseía formó una barrera a su alrededor keiji sama gritó una voz femenina y da jiao apareció y disparó varias bolas de fuego a kimimaro él las desvió con sus espadas y evitó un rayo de energía de los anillos de keiji mientras varios hombres se reunían a su alrededor para proteger a su líder naruto esquivó un ataque y pateó a un ninja de la tierra en la cara mientras él y saí luchaban espalda con espalda y se dio vuelta y vio a muta y sus hombres cargando hacia ellos con ellos también estaba la familia kurosuki maldita sea retrocedan gritó y el grupo restante rápidamente se retiró a toda prisa desapareciendo tan rápido como habían aparecido de los 20 que había sólo quedaron 14 pero derribaron a 25 con su emboscada kimimaro evitó otra explosión que lo hubiera matado y escupió al ver cómo lo estaban acorralando su chicaje la próxima vez que nos veamos tendré tu cabeza gritó se dio la vuelta y se abrió paso a cuchilladas creando una abertura y escapó junto con los demás perseguid muta ordenó a sus hombres que los persiguieran ya que no podían llegar muy lejos cuando apareció un mensajero su chicaje un explorador apareció y se arrodilló ante él y da a jiao los ejércitos de mitsunar y ishimazun han llegado menos de una milla de aquí se unirán a nosotros pronto dijo dando su infieme detengan al ejército y dejen de perseguirlos ordenó cuando vio que varios de sus hombres se acercaban no perderé el tiempo persiguiendo a una turba de gusanos continuaremos nuestra marcha y estableceremos un campamento en el lado este avancen ordenó a sus hombres cuando aparecieron idan y lushiaon mientras el ejército continuaba muta daiduji se quedó mirando el lugar donde había estado naruto agarró su nodachi que todavía brillaba débilmente durante unos segundos lo que indicaba que naruto no estaba muy lejos la próxima vez no habrá escapatoria prometió jurando matarlo en batalla más tarde intentamos matar al tsuchikaje pero fallamos en nuestra tarea él aún vive dijo naruto mientras él tayuya sa y los demás se arrodillaban ante los tres kajes que habían regresado de su misión perdimos un tercio de los hombres que vinieron con nosotros aunque logramos matar a más de 20 de los suyos lamento haber fallado dijo asumiendo toda la responsabilidad está bien naruto le dijo tsuna de mientras orochimaru y gaara estaban a su derecha e izquierda lo importante es que todos ustedes están a salvo hiciste un movimiento audaz uno que muchos de nosotros ni siquiera sabíamos que ibas a hacer de hecho lo que importa ahora es que establezcamos nuestro campamento han tomado el lado este por lo que tendremos que establecernos en el lado este de sekigara les dijo orochimaru y ellos asintieron si hubiera podido matarlo los habría detenido a ellos y a la guerra dijo kimimaro sacudiendo la cabeza todos lo hicieron bien les dijo tsuna de ahora vayan y descansen para la batalla que les espera la alianza se dirigió hacia allí sabiendo que el ejército del tsuchikaje probablemente se encontraba a pocos kilómetros de distancia se instalaron y se prepararon en el lado occidental más tarde orochimaru se paró frente a la cima de una colina y observó a su ejército esto es algo increíble ¿no? preguntó naruto de pie junto a su padre pensar que hemos reunido a tantos los jashinistas nos superan en número y casi duplican nuestras fuerzas combinadas naruto le dijo orochimaru y miró a lo lejos y débilmente desde la colina pudo ver su campamento principal mañana comenzará la batalla han tomado el este y nosotros tomaremos el oeste luego soltó una risita seca parece como si el destino estuviera jugando con nosotros dijo y naruto lo miró ishida y tokugawa lucharon aquí ¿recuerdas? tokugawa en el este e ishida en el oeste el ejército del este ganó sekigara ese día y cedió ante la dinastía tokugawa tenemos un terreno elevado por lo que eso nos da una ligera ventaja le dijo orochimaru naruto miró hacia el ejército y vio a su hermano a sus amigos y compañeros ganaremos dijo naruto y su padre lo miró ganaremos esta batalla y terminaremos la guerra si no podemos derrotarlos entonces nunca tuvimos la intención de llegar tan lejos y ver que hay más allá de esto sé que saldremos victoriosos aquí en sekigara orochimaru miró a su hijo y luego volvió a mirar a la alianza mientras la batalla se acercaba cada vez más en el campamento de los jasinistas y malditos sean gritó luciaom golpeando la mesa con el puño con furia esos miserables gusanos se atreven a intentar terminar con esto antes de que comience dijo mientras estaban en la carpa principal luciaom cálmate le dijo shingen mientras el guerrero estaba furioso por la emboscada que había ocurrido antes si hubieran matado a keiji sama que te hace pensar que nuestro ejército no se habría desmoronado le preguntó kamei todo lo que tenemos que hacer en la batalla es atraparlos entre nuestras fuerzas y las de snow en una pinza allí podremos destruirlos dijo gonzante shibana mirando el mapa mientras estaban en el campamento de reunión y discutiendo los eventos también en la reunión estaba raiga kurosuki al frente estaba keiji que no decía nada mientras sus hombres discutían sobre cómo debían proceder no había dicho ni una palabra desde que empezó la batalla tsuchikage san apareció un ninja presentando a mitsunari chono y shimazun los dos entraron en la tienda y se quedaron delante de ellos ah tsuchikage me alegra verte con vida le dijo shima ya era hora de que aparecieran bastardos los estábamos esperando dijo idam con tristeza cruzando los brazos sobre el pecho shima se rió entre dientes quizás a todos les parezca interesante pero anoche nos reunimos con las fuerzas de la alianza y discutimos cómo destruirlos en la próxima batalla algunos de ellos parecían bastante divertidos como un niño con un objeto nuevo y brillante dijo sonriéndoles que gritaron muchos de ellos a la vez en estado de shock traidor gritó lucia aún levantándose de la mesa sacando su arma junto con raiga y muta mitsunari extendió la mano hacia su espada y la sacó también para defenderse por si acaso antes de que pudieran atacarlos keiji levantó la mano indicándoles que se detuvieran shimazun aparentemente despreocupado de que estuviera a punto de ser empalado y ensartado continuó hablando no nos apresuremos ninguno de nosotros tiene simpatía por ninguno de ellos en la alianza no deseo servir a los tontos y a aquellos que creen que tienen derecho a gobernar y mandar no, no me gustan en absoluto así que, en lugar de traicionarlos y ayudarlos ¿qué piensan de que nos quedemos aquí y los ayudemos a aplastarlos? Keiji los miró fijamente sin cambiar su expresión a cambio, lo único que pedimos es Konoha y el país del fuego digamos cinco provincias para mí y dos para mitsunari ¿qué dices que suene razonable, no crees? un pequeño precio por la victoria, preguntó mientras jugaba con ambos bandos Keiji los miró fijamente mientras la tensión en la sala aumentaba entonces, inesperadamente, comenzó a reír, sorprendiendo a sus hombres ¿qué interesante? respondió finalmente ¿y entonces? ¿estás de acuerdo? le preguntó Shima sonriendo no estoy de acuerdo con nada respondió Keiji quitando la sonrisa de su rostro ¿estás bromeando? ¿rechazas nuestra generosa oferta? dijo Shimazun sorprendida Shimazun, no te necesito ni a ti ni a mitsunari para obtener la victoria aquí hoy vete de inmediato ordenó Keiji Shima lo miró y luego comenzó a reír también divertida veo que eres un hombre de fortaleza muy bien, nos iremos ahora quizás, te arrepientas de tu decisión dijo mientras se marchaban Keiji los observó mientras se alejaban la batalla la ganará Hashim, no unos patéticos idiotas que comience el consejo estamos caminando por una línea peligrosa le dijo mitsunari a Shima mientras se dirigían a su lado del ejército donde se encontraban las principales fuerzas de Snow sigue así y no ganaremos nada en absoluto ten paciencia, amigo tuerto lo que estamos haciendo requiere habilidad pero aún y una vez que la batalla comience mañana no haremos nada solo observaremos una vez que un lado obtenga el control entonces haremos nuestro movimiento ya sea con los jashinistas o con la alianza dijo mientras caminaban hacia su campamento principal bueno, si este plan funciona puede que logremos un milagro y ganemos mañana les dijo Tsunade mientras terminaban de hacer el diseño del plan para mañana tal vez, si todo sale bien y con un poco de suerte podamos lograrlo dijo Shikamaru mientras miraban el mapa así que esto es lo que ha sucedido esta será la última batalla aquí Sekigahara determinará quién ganará la cuarta guerra ninja dijo Kakashi mientras se preparaban para la próxima batalla Sekigahara y hace cientos de años allí se libró la mayor batalla de esa época entre las fuerzas de Ishida y Tokugawa ahora se libraría otra batalla que también determinaría el resultado de muchas en el lado este los jashinistas y la tierra de la tierra liderados por Keiji, Sosano y Yidan desean ver una tierra gobernada por Hashin y aplastar a todos los que se interpongan en su camino en el lado occidental la alianza de la hoja el sonido y la arena liderada por los tres Sanin y sus ninjas leales que luchan en nombre de preservar la paz el deseo de conquista de los jashinistas la voluntad del fuego en la alianza los dos ejércitos se habían enfrentado y luchado entre sí varias veces en los últimos meses con muchas pérdidas en ambos lados y muchos se unieron a cada lado involucrándose en la cuarta guerra ninja a medida que aumentaban las agresiones y las tensiones entre ellos y llegaron a una competencia final la batalla para determinar el destino de la tierra en Sekigahara está a punto de comenzar y la víspera de la batalla quizás el momento más largo de una pelea dijo el ninja copia mientras estaba afuera mirando el lugar ya que era de noche Kakashi miró a su alrededor y pudo sentir que cuando llegara la mañana muchas vidas se perderían incluso él podría encontrar su fin aquí dependiendo de cómo se desarrollara todo pase lo que pase esta probablemente será la última batalla de la cuarta guerra shinobi quien gane decidirá el curso de la misma todos nosotros incluso aquellos en Eva y los jashinistas estamos apostando todo al resultado de esto si ganamos la amenaza habrá terminado si perdemos comenzará esta era de jashin que proclaman reflexionó para sí mismo mientras se encontraba de pie en una colina que dominaba el área esto realmente no tenía precedentes había más de 100.000 personas allí en total disculpe dijo una voz y giró la cabeza y vio a una chica de pelo largo y negro de saun caminar hacia él y arrodillarse naruto quiere que tú y todos se reúnan en el centro del campamento le dijo kintsuchi oh sí dice que tiene algo para todos un regalo dijo y se fue ¿eh? ¿regalos, eh? ¿qué? ¿cupones para Ichiraku? se dijo a sí mismo y se dirigió hacia allí muchos de los ninjas de hoja, sonido y arena se habían reunido en el centro hablando entre ellos ¿qué trama esta vez? Anko reflexionó cruzando los brazos sobre el pecho, de pie junto a Asuma y Guren tiene mucho valor para mantenernos despiertos a esta hora dijo, pero sonrió con sorna, sabiendo que el chico al que amaba como a un hermano tenía algo planeado hemos hecho algunos planes excelentes, pero todo termina mañana, dijo Shikamaru de pie frente a Dosukinuta, los dos estrategas habían trabajado todo el día y la noche para prepararse a sí mismos y al campamento para mañana Kakashi se unió a Kurena y Higai miró a su alrededor vio a Sasuke y Sakura, así como a Aku y los demás sin embargo, no había señales de Naruto esto es una pérdida de tiempo, murmuró Ibiki Morino para sí mismo ahora mismo estamos pidiendo una emboscada, dijo con amargura, pero nadie le hizo caso el kazecaje estaba de pie junto a sus hermanos Ibaki y Chiyo mientras los tres sanen estaban en la parte de atrás observando ¿qué está tramando? ¿tiene algún tipo de plan o algo así? preguntó Hiriaya y Orochimaru solo negó con la cabeza no nos habría llamado aquí sin ningún motivo ¿tiene algo preparado? respondió Orochimaru mirando desde la distancia, Naruto sonrió al verlos a todos allí junto con Tayuya luego se volvió hacia el embú al que había persuadido para que lo acompañara, ya que tenían varios elementos preparados está bien, enciéndelos dijo y uno sacó una cerilla y encendió la mecha se escuchó un fuerte estruendo que llamó su atención y un cohete se disparó al aire y explotó convirtiéndose en varios destellos rojos un segundo cohete fue disparado y explotó convirtiéndose en una mariposa rosa varios más dispararon al aire y explotaron en múltiples colores y formas de animales mientras iluminaban el cielo mientras el grupo encendía fuegos artificiales que iluminaban el cielo ya, así que eso era lo que tenía en mente, dijo Kakashi sonriendo debajo de su máscara mientras miraba así que eso es lo que tu hijo había planeado, le dijo Tsunade a Orochimaru, quien le sonrió mientras miraban es curioso, puedo sentir que mi moral y mi espíritu aumentan ahora, dijo Asuma mientras observaba el espectáculo junto con los demás incluso el estoico Ibuki permitió que se formara una sonrisa mientras observaban como los fuegos artificiales realmente estaban teniendo un efecto en ellos aliviando las cargas y el estrés de sus cuerpos y aumentando la moral de la coalición mientras observaban Naruto y Tayuya observaban en silencio el espectáculo que estallaba en el cielo oscuro los dos no se dijeron ni una palabra mientras miraban con la mano de ella en la de él no eran los únicos que observaban, en el lado este del campo también había atraído la atención de los ninjas de Iwagakure y Snow, que también observaban y se preguntaban que estaban tramando con esa exhibición, Keiji Sosano, el tsuchikage y líder de los jashinistas, se burló con disgusto del espectáculo desde su tienda, que tontería más inútil y dijo mirando fijamente a la mañana siguiente y por fin ha llegado el día que he esperado, dijo una figura que miraba fijamente a la niebla. El día en que finalmente mataré a Naruto Uzumaki, dijo Imutada y Duhi sacó su nodachi que brilló al percibir la presencia del chico. Sintió una presencia detrás de él y nos molestó en mirar. Has cambiado, al principio, en los exámenes, pensé que eras solo un tonto fanático engañado. Pero de alguna manera, a lo largo del camino, te has convertido en un conquistador. Le dijo a Keiji que estaba detrás de él. Los dos ex-agentes de Akatsuki. La nave del Kyuubi no debe morir dijo Keiji sin apenas emoción en su voz. Estará entre los pocos sobrevivientes de hoy. ¿Qué? Dijo Muta volviéndose hacia él. ¿Qué te hace pensar que ese chico va a vivir? Dijo con enojo en su voz. He aprendido a no subestimar a Naruto Uzumaki, respondió Keiji recordando cómo había fracasado su intento de doblegarlo. El chico, aunque no se muestra, tiene el poder de cambiar el mundo. Los tontos normales no son rivales para el poder que tiene. ¿Poder, qué poder? ¿El Kyuubi? Preguntó Muta con incredulidad. Ya he demostrado que puedo derrotarlo. Yo fui quien casi lo mató en Konoha. Dijo sin comprender. El niño será utilizado en la fase final de mis planes, lo utilizaré para la voluntad de Hashin y lo utilizaré para crear un mundo a su gusto. Si lo derrotas, me encargaré de que seas torturado durante un milenio, le dijo advirtiéndole y se fue. Muta lo miró con furia en el rostro. ¿Qué poder? ¿Poder para cambiar el mundo? ¿De qué tonterías estaba hablando? Dime, dime por qué Leiditsunade le dio el control de la coalición a Orochimaru? Dijo Heidiki mientras caminaba de un lado a otro de la sala donde se llevaría a cabo el consejo de guerra. El interrogador, que había oído hablar de la decisión de Docaje el día anterior de dejar que el Sanin serpiente los comandara en la batalla, estaba haciendo oír sus objeciones. Orochimaru es un hombre poderoso, incluso Sarutobi y Yondai me temían su destreza y habilidad en la batalla, dijo Jiria ya sentado a la mesa. Con él de nuestro lado, nuestras posibilidades de victoria este día son mucho mayores, le dijo a él y a los demás en la habitación. Arre, pero Toaz-Sanen sabes que no se puede confiar en él. Protestó Iriki y muchos de los ninjas de Hoja allí presentes asintieron con desconfianza en sus ojos. A pesar de la alianza, muchos ninjas de la Hoja aún albergaban resentimiento y odio hacia el traidor y actual gobernante del sonido. Orochimaru-sama tiene tanto interés en esto como la Hoja, dijo Guren, sentado a la mesa. Él se encargará de que los tontos de Hashin sean aplastados. ¿No lo conoces bien, verdad? Dijo Anko con el ceño fruncido. No han pasado ni seis meses desde que casi destruyó Konoha. ¿Qué te hace pensar que no lo intentará de nuevo? Orochimaru se dirigió al consejo y cerró los ojos imaginando la reunión. A su lado estaba Kabuto. En este momento y supongo que están ahí maldiciendo mi nombre dijo en voz baja y Kabuto asintió en silencio. Orochimaru es un hombre temible, él hizo que Santi y mi padre acordaran una guerra, afirmó Gaara el cacecaje. He escuchado los rumores y cuentos de que también busca dominar la tierra. Es cierto que no se puede confiar en él. Y quizás te preocupas demasiado, respondió Guren y Kimimaro Kaguya también se acercó a su hombra lista para sacar una espada. Shikamaru sentado en la mesa dejó escapar un suspiro aburrido mientras miraba. Naruto está con él, si hay una persona a la que nunca traicionaría es a su hijo. Dijo Kakashi sentado también. HMPH, tal vez sea así, pero quizás esté manipulando al chico, de la misma manera que lo hizo con la mayoría de nosotros. Dijo Iriki desconfiado. Kakashi estaba a punto de responder cuando todos sintieron una presencia. El grupo reunido se giró y vio a una persona entrando. Entonces, ¿ya están todos reunidos? Dijo Orochimaru a Kabuto detrás de él. Notó la desconfianza en algunos de sus ojos y el odio en los de Anko. Se dirigió al frente de la mesa y tomó asiento. Muy bien, entonces comencemos, dijo cuando comenzó el consejo de guerra. No puedo ver absolutamente nada a través de esta maldita niebla, murmuró Tayuya afuera mientras ella, Naruto y Aku miraban fijamente el campo de batalla. Una niebla profunda se había desarrollado durante la noche y había envuelto toda el área. Bueno no hay mucho que podamos hacer, vamos que está a punto de comenzar, dijo Aku y Eli la pelirroja se fueron. Naruto también comenzó a irse. Naruto y una voz dijo de repente y él se giró preguntándose de dónde venía y miró hacia el cielo y sus ojos se abrieron ante lo que vio. Las nupes se abrieron y vio ante él la silueta de un shinobi de pie en el cielo. Su espíritu lo observaba desde arriba. Te confío mi legado, mi sueño de una tierra de paz. Le dijo la voz. A mí. Dijo Naruto en estado de shock por lo que estaba viendo. Recordó mi sueño no puede morir. No debe morir, dijo el sabio y se dio la vuelta y desapareció entre las nubes. ¿En serio? Voy a continuar tu sueño. Se dijo Naruto a sí mismo. Hermano, ¿qué pasa? Le preguntó Aku. Estás mirando fijamente al vacío, ahora no es el momento para eso, le dijo Tayuya. Aku se acercó a él. Ahora es nuestra oportunidad de cumplir el juramento que hicimos. Naruto los miró y luego miró la niebla. Entrecerró los ojos con determinación. Keiji Sosano y dijo con voz enojada hacia el que había iniciado la cuarta guerra. Tú y los jashinistas habéis continuado demasiado tiempo. Habéis puesto en peligro la tierra, la gente y a quienes amo y me importan. Esto termina hoy. Dijo y sacó a Kusanagi. Juro que te detendré y crearé un mundo nuevo. Dijo y cortó la niebla que lo atravesaba. No era rival para el deseo ardiente que tenía, la niebla se levantó y se fue, disipándose mientras el campo se revelaba mostrando el campo de batalla. ¿Está listo? El Tsuchikage y líder de los jashinistas le preguntaron al sádico de cabello blanco. Es que al final de este día el mundo de los shinobi terminará. Y un nuevo mundo surgirá de sus cenizas, un mundo gobernado por jashin. Exclamó Idan. Idan, ocúpate personalmente de Orochimaru, quiero que lo rompan, le dijo Keiji. Idan sonrió. Solo sé cómo romper la serpiente, dijo y se dio la vuelta y se fue. Keiji levantó las manos y las llevó ante él mientras las joyas que llevaban los anillos brillaban. El poder de Hashin corría por sus venas. Desataría los jutsus más poderosos y destructivos de Hashin ese día. Jutsus que él mismo había creado y aniquilaría todo a su paso. Puede que tengas el poder de cambiar este mundo, Naruto, pero yo también. Gritó mientras visualizaba el mundo que Hashin buscaba, dominado y destruido, el mundo inclinándose ante su maestro por una eternidad. Tú, que ni siquiera sabes el verdadero nombre del zorro, que ni siquiera conoces la ambición de toda la vida de Madara Uchiha que involucraba a los nueve Bijuu. Hashin también buscó a los Bijuu para dominar su jutsu definitivo que controlará el mundo. Solo necesito uno para hacerlo. Para crear un mundo que sea mío y solo mío. Gritó mientras su voz se hacía más profunda y por un momento sus rasgos se convirtieron en los de un señor de la guerra que no buscaba nada más que la destrucción total y luego cambió de nuevo. La era de los shinobi ha pasado. La era de Hashin comienza hoy. Ataquen. Ante esto, Dajiao dio la señal para hacerlo y de inmediato el ejército de Hashin se preparó para cargar. El ejército de nieve también se preparó para partir. Mantengan sus posiciones. Les gritó Shimazan. Ninguno de ustedes de un solo paso hacía adelante. Ordenó el estratega a los hombres. Mitsunari Chono observó cómo sus fuerzas se mantenían en posición, sin moverse ni involucrarse en la batalla por el momento. Esperando a ver cómo se desarrollaba la batalla antes de hacer algo. ¿No están haciendo nada, pero se quedarán ahí parados o desertarán? Señaló Kakashi mientras miraba. Bueno, ya es hora de que comience. Dijo mientras sentía que el suelo comenzaba a temblar, estaba a punto de comenzar. Kakashi le dijo Migai. Si esta es realmente nuestra última pelea dijo y Kakashi vio que en lugar de su expresión habitual estaba todo serio. Ha sido un placer tenerte como mi rival y amigo dijo con toda sinceridad. Sí, tú también, dijo Kakashi también y los dos tomaron sus manos y las estrecharon en una forma de respeto mutuo y amistad. Naruto se estaba preparando cuando escuchó una voz que lo llamaba. Giró la cabeza y vio a Tsunade caminando hacia él. Con ella estaban Sakura y Shizune. Naruto, bebe esto, dijo y le arrojó un frasco que contenía un líquido color dorado. ¿Qué es esto? Le preguntó Naruto mirando el contenido. Bébelo, te ayudará en la pelea. Incluso podría salvarte la vida si tienes suerte, le dijo el Okage. Naruto lo miró inseguro, se encogió de hombros, desenroscó la tapa y se lo bebió de un trago. Casi vomitó porque tenía un sabor horrible. Si no me mata primero. Le exclamó después de recuperar el aliento. ¿Pensarás en mí cuando esto termine? Dijo Tsunade con una sonrisa burlancia. Ten cuidado ahí afuera, vive por ti y por tu padre, dijo y se dio la vuelta y se fue. Naruto la observó irse sin darse cuenta de que lo que había bebido era en realidad un antídoto protector que ella había hecho a partir del veneno que le había extraído cuando se conocieron aquí por primera vez. Rápidamente se dirigió hacia Aku y Tayuya, le dieron el mando de un pequeño grupo de Shinobi, quedando nuevamente a cargo desde Mekatagahara. ¿Todo listo? Le preguntó a Anko, quien asintió. No te muevas hasta que ellos se muevan. Otoushan me dijo que quien se mueva primero, pierde primero. ¿Eso incluye flechas en movimiento? Le preguntó Izumo mientras le entregaba un telescopio. Naruto lo tomó y miró dentro y vio cuál sería el primer ataque, habían preparado cientos de ballestas y arbalestas listas para disparar. Tranquilos. Gritó Jiraiya a todos, que ya tenían sus propias posiciones. No disparen todavía, dejen los que gasten sus municiones primero. Tan pronto como habló, los jashinistas abrieron fuego y soltaron su artillería mientras cientos de flechas y saetas llenaban el cielo a la vez. Alcanzaron grandes alturas y luego descendieron sobre ellos mientras observaban. Las flechas se detuvieron cuando golpearon la barrera que Tsunade había instalado, los ataques no pudieron atravesarla, ya que había colocado alrededor del campamento principal. Rebotaron y se rompieron al contacto, rompiéndose en pedazos mientras caían al suelo. Un gran rayo, ya sea por fuerza o por suerte, penetró y cayó hacia Gaara. El kazecaje miró hacia arriba cuando cayó sobre él. Sin siquiera parpadear, su arena se formó a su alrededor y lo partió en dos. Después de varios segundos tensos, las flechas se detuvieron sin haber sufrido ninguna lesión. Ahora. Gritó Tsunade cuando la ventaja era suya. Fuego. Gritó Orochimaru dando la orden y ellos soltaron sus propios ataques, la coalición disparó sus propios ataques llenando el aire y cayendo sobre ellos, a diferencia de la coalición no tenían una barrera preparada y por eso se dispersaron y trataron de evitarlos. Algunos tuvieron mala suerte y fueron derribados y empalados por ellos. Keiji miró con una expresión despreocupada en su rostro mientras ellos trataban frenéticamente de esquivarlos y bloquearlos y algunos fueron asesinados. Basta de esto, dijo y sus anillos comenzaron a brillar, llegó sus manos hacia adelante y comenzó a hacer símbolos con las manos. Estilo Hashin. Bola de fuego incineradora. Gritó y sobre él apareció una bola de fuego gigante y la disparó. Santo cielo. Gritó Naruto al ver que se acercaba a gran velocidad. La bola de fuego se estrelló contra la barrera de Tsunade con toda su fuerza, pero no la atravesó. Keiji volvió a hacer más símbolos con las manos y sus anillos brillaron de nuevo. Estilo Hashin. Rayos de la condenación eterna. De sus anillos salieron ocho rayos que golpearon la barrera iluminando el campo. A pesar de su poder, no pudieron atravesarla. Impresionante Sanen babosa, después de todo haces honor a tu nombre, dijo Keiji mientras miraba. Pero no puedes mantenerlo para siempre. Estilo Hashin. Colmillos de tornado. Su tercer jutsu se activó y dos grandes ciclones aparecieron en el medio del campo y levantaron todo a su paso mientras sus escombros se estrellaban contra la barrera que aún se mantenía a pesar de la ferocidad de sus ataques. ¿Se supone que debemos quedarnos aquí y ser golpeados todo el día? Gritó Kankuro mientras se resistía debido a los fuertes vientos que soplaban. Sigue con el plan. Le gritó Baki. Que nadie se mueva hasta que den la orden, no podemos ganar directamente contra una fuerza tan grande como esa. Primero debemos cansarles. En la base de nieve, Mitsunari-chon lo observó. Señor Mitsunari, ¿por qué no hacemos nada? Debemos atacar de inmediato. Podemos tomar el campo con nuestros arqueros o su, le dijo un ninja de la nieve. Noi respondió, mirándolo. Aún no era el momento de tomar una decisión. Una decisión rápida podría resultar desastrosa para él y sus hombres. Debía esperar y ver qué pasaba. Tenía que tomar la decisión correcta. Por el bien de él y de su gente. Catapultas. Ordenó Idan y los ninjas de la tierra y los jasinistas movieron hacia las armas construidas y colocaron rocas sobre ellas y vertiendo aceite sobre ellas las encendieron con una antorcha y las prendieron fuego. Fuego. Ordenó y tiraron de las palancas soltándolas en el aire. Algunas no pudieron hacer la distancia y golpearon el suelo encendiéndolo con llamas. Las otras golpearon la barrera pero no la atravesaron. A cambio, la coalición respondió con sus propias ballestas y arbalestas, y recibió órdenes de apuntarles para destruirlos. Los jasinistas se apartaron para evitar la muerte desde arriba. Lushyaon miró y vio que uno de ellos descendía hacia él. Todos los demás se alejaron de él mientras él se quedó quieto mientras el proyectil caía sobre él sin mover un músculo. Cuando pareció que lo iba a golpear, dejó escapar un grito y levantó el brazo y lo atrapó en el último segundo con una mano a sólo unos centímetros de la punta que lo atravesaba el cuello. Con un gruñido, lo partió por la mitad y arrojó el proyectil al suelo con disgusto. Señor Aukage. Gritó Ibiki y corrió hacia ella. Una fuerza de unos 500 hombres liderada por Raigakurosuki ha dado la vuelta y se está acercando a nuestro flanco. Deben haberse ido mientras estábamos ocupados con ellos. Ya veo, se dijo Tsunade. ¿Está preparada la emboscada? Preguntó sorprendiéndolo. Shikamaru y Dosu imaginaron que algo así sucedería. Estamos listos para ellos. Mientras hablaba, la fuerza de la tierra liderada por Raigakurosuki se dirigía por el campo de batalla con el objetivo de atacar desde un costado. Estúpidos, demasiado ocupados con lo que tienen delante, dijo con una sonrisa. R. Raigakurosama. Rammaru gritó con voz llena de miedo sorprendiéndolo. De repente se escuchó un fuerte sonido y giraron la cabeza y vieron rocas gigantes que caían sobre ellos y una aterrizó frente a ellos y detrás de ellos bloqueando el camino. La familia Kurosuki entró en pánico y se dispersó tratando de huir. Fuego. Hay fuego por todas partes. Gritó un ninja mientras llamas anaranjadas los rodeaban a todos y los atrapaban, haciendo que las rocas fueran aún más horribles. Maldita sea. Maldijo Raiga con incredulidad. Esto no es fuego, es un genjutsu. Atraviesalo. Gritó y sacó sus espadas gemelas. La electricidad salió de ellas y la cargó. Bola de relámpago. Gritó y cargó el ataque y golpeó la roca detrás de ellos y la rompió en pedazos. Muchos de ellos se dieron la vuelta y huyeron. Regresen aquí. Les ordenó, pero no escucharon. De repente, se formó una niebla alrededor del área. ¿Qué? ¿Kirigakure? Murmuró al reconocerlo. Se escucharon gritos de sus hombres y él y Rammaru sólo pudieron escuchar sus gritos de horror mientras los que quedaban eran abatidos. Sintió una presencia y se agachó a tiempo para evitar que le cortaran la cabeza. Se giró y vio la espada de Zabuz ahora en manos de Aku, quien intentó matarlo con la habilidad muerte silenciosa. Tú. Gritó, pero al ver que estaba en inferioridad numérica, rápidamente se dio la vuelta y huyó también. Eso lo resuelve, dijo Dosukinuta mientras la niebla desaparecía y las llamas también. Buen trabajo arrojando esas rocas. Si sobrevivimos a esta primera comida, me las comeremos, le dijo a Choji, que había lanzado y rodado por las rocas. Este camino es seguro por ahora, no lo volverán a intentar por un tiempo, dijo Kurenai después de haber realizado el genjutsu. Con ella estaban varios ambu que los habían abatido. Estamos de acuerdo en que será mejor que regresemos con Naruto y los demás. Esto fue sólo una escaramuza. La batalla ni siquiera ha comenzado todavía, les dijo Aku a todos cuando se habían ocupado del intento de emboscada. De vuelta en el campo, Keiji Sosano dio órdenes para que la primera oleada atacara. Sacando sus armas, el grupo cargó contra la tierra que temblaba a sus pies. Todo lo que se interponía en su camino era aniquilado. De pie ante ellos había un grupo de samuráis, entre ellos Sakon y Yukon. Los dos grupos se estrellaron entre sí y se desató una batalla salvaje, ya que las dos fuerzas se atacaron entre sí mientras el suelo se ponía rojo de sangre en ambos lados. Los dos hermanos activaron su serio maldito que les dio fuerza adicional mientras luchaban. Orochimaru, que estaba mirando, no dio ninguna orden todavía, sabiendo que el grupo tenía que resistir por ahora. Sakon le rompió el cuello a un enemigo y se reunió con su hermano cuando se escuchó el sonido de muchos pies pisoteando. ¿Qué? Dijo y se dio la vuelta y los ojos de él y de Yukon se abrieron de par en par cuando vieron a varios rinocerontes cargándolos, bestias gigantescas cargando en el camino sin importarles si golpeaban a sus propios camaradas mientras eran montados por Kambi y otros ninjas de la tierra. Un grupo de samuráis intentó formar un muro y detenerlos, pero se hicieron añicos al contacto y algunos fueron corneados por sus cuernos. Los rinocerontes rugieron mientras eran azotados en un frenesí mientras aplastaban todo lo que se interponía en su camino. Kambi sonrió y golpeó con su maza la cabeza de un enemigo que se retiraba, aplastándola. Dirigió su rino y cargó contra un grupo de cinco samuráis, enviándolos a volar. Los rino estaban destruyendo todo lo que se interponía en su camino. Retirada. Gritaron las voces y el grupo se dio la vuelta y huyó. Kambi dio la orden de perseguirlos. En otro rino, un hombre de aspecto feroz con el pelu alborotado activó su propio sello maldito y saltó y corrió tras ellos. Shingen parece emocionado, no tendré que quedarme atrás, dijo y sonrió malvadamente y su propio sello maldito se activó otorgándole más poder. Golpeó a su rino en el costado y la bestia rugió y atacó. Vio a una joven samurái que intentaba escapar y la dirigió hacia ella. Podía imaginar la expresión de su rostro cuando la atravesaron por detrás en el corazón. Estaba a sólo unos metros de matarla, se sorprendió cuando una mancha verde apareció frente a él y agarró al rinoceronte por el cuerno y lo detuvo. ¿Qué? Dijo sorprendido mientras el hombre de cejas pobladas luchaba por sujetar a la bestia. Midgay apretó los dientes cuando la bestia intentó empujarlo hacia atrás, pero se mantuvo firme. Ya he tenido suficiente de ti, le dijo Midgay. Siente el verdadero poder de mi ardiente espíritu juvenil. Exclamó mientras abría las puertas. Para sorpresa de Kambi, levantó al salvaje rinoceronte y lo sostuvo sobre su cabeza. ¿Kut qué estás haciendo? Gritó Kambi mientras el rino estaba siendo dominado. Guy comenzó a girar a la bestia por el cuerno ganando velocidad con cada giro. Guy gruñó y apretó los dientes mientras comenzaba a girar cada vez más rápido, convirtiéndose en un tornado verde. Todos los ojos estaban puestos en él por su increíble fuerza mientras giraba y giraba. Guy luego dejó escapar un fuerte grito y arrojó el rinoceronte con Kambi todavía sobre él hacia los otros jinetes de rinocerontes, desalojando a los jinetes y derribando a las bestias, deteniendo su avance. Shingen estaba yendo mucho más allá de los demás, el hombre se estaba volviendo loco debido al sello que le había dado Keiji, luchando como un animal mientras avanzaba salvajemente. «Eres mía». Aulló y atacó a Guren al verla. La kunoichi esquivó sus ataques e hizo símbolos con las manos. «Elemento de cristal. Agujas de cristal». Gritó y le disparó. El hombre fue golpeado en el hombro por una de ellas, pero ignoró el dolor y la sangre que se filtraba de su herida. Guren esquivó sus ataques salvajes mientras su piel se oscurecía y atacaba de forma más primaria. «Te has perdido en las formas de ese culto, ¿no es así?» Dijo con disgusto, ya que no era más que una bestia sin mente mientras lo usaba continuamente. «Vete, pequeño diablillo, elemento de cristal. Muro de cristal de Jade». Lo enfocó en el área que lo rodeaba y lo atrapó y encerró en el cristal. Eso debería acabar con él. De repente, para su sorpresa, el cristal empezó a agrietarse y él se liberó con un rugido. Empezó a hacer símbolos con las manos. Estilo tierra. Fisura. Gritó y golpeó el suelo y lo partió, sorprendiéndola. Ella perdió el equilibrio y cayó. Agarró una roca en el último segundo. Estilo tierra. Muros cerrados. Gritó y agarró los dos lados y comenzó a juntarlos. Guren sabía que esto la mataría y rápidamente activó su que quejenca y formando picos trepó y apenas logró salir de allí antes de que la aplastaran. Shingen le rugió y la atacó cuando ella saltó fuera del camino y sintió que sus pies golpeaban contra algo. Miró hacia abajo y vio que había golpeado una mina. No deberías haber venido tan lejos solo, dijo una voz y vio a Asuma Sarutobi frente a él fumando un cigarrillo. No tienes aliados que te ayuden o te salven. Te mataré. Le rugió Shingen. No lo creo, dijo Asuma y se agachó para revelar que el suelo en el que había estado parado era en realidad una lona y que estaba en medio de un campo minado. Los ojos de Shingen se abrieron ante el engaño. Asuma dio una última calada a su cigarrillo y lo arrojó sobre las minas. Las minas explotaron y él quedó atrapado en medio de ellas, matándolo. Eso se encargará de eso, dijo Asuma y sacó otro cigarrillo. Señor, señor Mitsunari. ¿Qué está haciendo? Los hombres están confundidos, gritó un nin de nieve al líder de la nieve que no se había movido. ¿Por qué no hemos enviado a nuestros hombres a la batalla? Le preguntó. C. Cállate. Le espetó Mitsunari, sorprendiéndolo. Se estaba agarrando las manos. ¿Cuál es la mejor opción, la coalición o los jashinistas? Murmuró para sí mismo, sin saber cómo proceder. Shimazan observó el campo y no había ninguna persona clara que tuviera la ventaja. Keiji-sama, Shingen ha sido asesinado. Un ninja de la tierra le informó al Tsuchikage, quien no le prestó atención. Preparad la segunda oleada. Aplastadlos a todos, muta liderad la fuerza. Ordenó y los espadachines asintieron, pero Keiji lo agarró del hombro. Recuerda, no mates a Naruto le ordenó. Muta se apartó y Keiji fue a preparar su siguiente ataque. Kuchiyo seno jutsu. Gritó y Dani decapitó a un sacrificio. Adelante, mi bestia. Gritó y una gran criatura alada parecida a un demonio con un ojo gigante apareció y se elevó por los aires. La bestia agitó sus alas como de murciélago y abrió la boca y dejó escapar un fuerte grito que afectó a los miembros de la coalición. Orochimaru al verlo se preparó para enfrentarlo personalmente cuando Hiraiya pasó junto a él. Déjame encargarme de esto, Kuchiyo seno jutsu. Gritó e invocó un gran sapo. No era Gamabunta, sino uno de sus subordinados. Ven aquí, rata cíclope gigante con alas. Gritó Hiraiya, subiéndose encima de él. El demonio aulló y soltó otro chillido agudo. El sapo invocado por Hiraiya lo atacó con su lengua, pero la bestia lo esquivó. La invocación de Idan fue rápida y pudo esquivar los ataques. HMPH, parece que necesitamos una luz, murmuró Hiraiya para sí mismo y el sapo asintió y comenzó a fabricar y almacenar aceite. Hiraiya encendió una bomba de papel y se la arrojó a la boca y el sapo soltó una bola de fuego gigante. El invocado intentó esquivarla, pero no fue lo suficientemente rápido y fue golpeado y cayó al suelo en llamas. La bestia trató de levantarse porque una de sus alas había sido quemada hasta quedar crujiente cuando se escuchó el sonido de varios pájaros cantando. Levantó la cabeza y vio su desaparición. Chidori. Gritó Sasuke y lo atacó directamente en el ojo matándolo. Sasuke miró su cadáver mientras se desvanecía, sus ojos brillaban rojos con el Sharingan. La batalla continuó mientras la segunda oleada luchaba contra la coalición. Estaban librando una batalla defensiva con la esperanza de agotarlos y luego hacerlos huir, pero la gran fuerza del ataque y la ferocidad dificultaban las cosas. No se mostraba piedad hacia ninguno de los bandos. Sekigara se estaba volviendo tan sangriento como lo había sido hace cientos de años. Los jashinistas avanzaban, sin importarles que tenían que trepar por encima de sus muertos para llegar a ellos. De hecho, parecían disfrutar viendo a sus camaradas y enemigos muertos y sólo los inspiraban. Naruto esquivó un ataque y, haciendo símbolos con las manos, realizó su otokage bushin no jutsu, creando cientos de clones para igualar las probabilidades. A su lado, Tayuya les lanzó un genjutsu para abrumar al enemigo. Sakura también estaba con ellos trabajando como médica. Vio que un grupo comenzaba a dominar a Kiba Izaku y metió la mano en su bolsillo. Técnica de ventisca de Sakura. Gritó y arrojó varios kunai adheridos a bolsas llenas de pétalos de flores de cerezo. Luego arrojó otro kunai a las bolsas y explotaron, ya que en realidad tenían etiquetas explosivas en ellas, atrapándolas en una gran explosión. Mata a suficientes y esos bastardos deberían huir. Gritó Tayuya mientras luchaban. Lu Xiaon gruñó mientras miraba cómo lo impedían participar en la pelea. No me detendré en esta batalla. Demostraré mi poder a todos en la tierra que soy el guerrero más poderoso vivo. Gritó y agarró su alabarda con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, montó en su propio caballo e ignoró los gritos de los demás y cargó hacia el centro, yendo en contra de las órdenes del tsuchikage, pero nadie se atrevió a retenerlo o intentar detenerlo. Mutala y Duhi se enfrentó a un grupo de ambu y samuráis él solo y colocó a Satsugaisa frente a él desafiándolos a que lo atacaran. Ellos cargaron contra él y él bloqueó, paró y contrarrestó sus ataques. Los espadachines los derribaron sin dudarlo, cada uno convirtiéndose en otra muerte de su nodachi. Miró su espada y vio que empezaba a brillar con llamas azules. Sabía lo que eso significaba. Giró la cabeza y vio a lo lejos, al otro lado del campo, a Naruto luchando contra sus oponentes. El chico no se dio cuenta de que estaba allí. Ahora acabaré con esto, dijo cuando más samuráis aparecieron en su camino. Los fulminaron con la mirada por interponerse en su camino. Ya basta de esto, dijo y canalizó Chakra en su espada. Espada de viento. Gritó y soltó un poderoso corte. Los samuráis no estaban preparados para su ataque y cada uno fue alcanzado y su armadura fue atravesada y cada uno derramó sangre de sus heridas fatales y cayó al suelo. Sakon y Ukon estaban luchando contra un grupo de ninjas de la tierra cuando de repente fueron atacados por detrás por Kanbei, que ya no estaba en su rino. Golpearlo por detrás es bastante sucio. Gritó Sakon y sus cuerpos y los de Ukon quedaron cubiertos de marcas y lo atacaron. Kanbei activó su propio sello maldito e hizo símbolos con las manos y, como antes en sus peleas anteriores contra Naruto, golpeó el suelo con las manos que se extendían por debajo y lo agarró por los tobillos. Mátenlo y ordenó a los demás que lentamente se dirigían hacia él. Sakon y Ukon tenían gotas de sudor en sus rostros, pero luego activaron la segunda etapa de su sello maldito sorprendiendo a Kanbei mientras sus cuerpos se transformaban en un color rojo como un ogro y les crecían colmillos. Ahora nos has cabreado a los dos. Gritó Ukon y los dos se liberaron de su agarre mientras atacaban a los ninjas de la tierra. Peleando juntos en el mismo cuerpo, los dos lucharon espalda con espalda contra ellos mientras los derrotaban. Sus demonios. Gritó uno cayendo al suelo con miedo en los ojos. Kanbei gruñó irritado y entró en la pelea. Lanzó un jutsu y creó una bola oscura y la arrojó hacia ellos. Kuchiyo seno jutsu. Rasomón. Gritó Sakon e invocó una gran puerta con la cara de un demonio que bloqueó el ataque aunque estaba abollada. No está mal, no muchos son lo suficientemente fuertes como para abollar esto, le dijo Sakon. Kanbei saltó por encima de la puerta, sorprendiéndolos y los atacó con un kunai, que ellos bloquearon. Ukon luego lo golpeó en la cara, pero solo recibió una risa de él a cambio. ¿Crees que es gracioso eh? Dijo Ukon y de repente desapareció del cuerpo de Sakon y reapareció dentro del cuerpo de Kanbei sorprendiéndolo. ¿Qué truco es este? Gritó Kanbei sintiendo que su cuerpo se debilitaba. Mi técnica definitiva con esto es que puedo matar lentamente a cualquier enemigo invadiendo su cuerpo y destrozándolo pieza por pieza, célula por célula, le explicó Ukon con una sonrisa en el rostro. Púdrete en el infierno, cabrón. Se burló de él mientras Kanbei caía sobre una rodilla y tosía sangre sintiendo que su cuerpo se desgarraba por dentro. ¡Qué divertido, qué técnica tan brillante! dijo Kanbei inesperadamente. Debo decir que recordaré esto en mis últimos momentos de vida y también en el próximo. Pero no iré al infierno solo, será demasiado aburrido. Gritó y se acercó a su chaleco y lo abrió. Sakon y Ukon jadearon en estado de shock y horror ante lo que vio, tenía un C4 atado a su pecho. Los llevaré a los dos conmigo. Gritó y en sus últimos momentos de fuerza se levantó y abrazó a Sakon con un abrazo de oso. Antes de que ninguno de los hermanos pudiera hacer nada, lo activó y explotó, matando a los tres. Cuando la explosión desapareció, se mostraron sus cuerpos nuevamente en su estado original. Tsunade, Hiraiya, Naruto y los demás miraron en estado de shock la explosión que había destruido todo en su radio. Ahora, dijo Keiji terminando sus preparativos. Ahora comienza la verdadera batalla. La batalla de Sekigahara continuó, los sonidos y gritos de los heridos y moribundos resonaban por toda la zona mientras la batalla continuaba en Sekigahara. Las dos fuerzas no tenían piedad mientras luchaban entre sí. La sangre empapaba el suelo y los cuerpos lo cubrían. Naruto Uzumaki peleando con Tayuya a su lado esquivó un ataque y preparó un jutsu. Futon. Daitopa. Gritó mientras lo lanzaba y envió el jutsu a los jasinistas y los hizo volar por los aires. Se secó el sudor de la frente y recuperó el aliento. Catapultas. Gritó un shinobi mientras eran disparadas nuevamente. Maldita sea. Quítense del camino. Maldijo Tayuya y el grupo se dispersó tratando de evitar ser aplastados por ellos mientras las rocas gigantes caían del cielo. Después de que pasó, Naruto de repente escuchó muchos ladridos. Oh, no, no esos otra vez, murmuró mientras miraba a lo lejos y vio a varios perros demoníacos corriendo hacia ellos. Los recordó cuando Idan atacó a Konoha, ya que eran bestias invocadas y peligrosas. En otro lugar, una fuerza aliada estaba ganando la batalla contra los jasinistas y los ninjas de la tierra y los estaba obligando a retirarse después de haberlos derrotado. El grupo aplaudió su victoria al ver que la ventaja era suya. De repente, oyeron un sonido y se dieron vuelta y vieron una figura solitaria cabalgando hacia él con una alabarda en la mano mientras cargaba contra ellos. Le lanzaron shurikens y kunais, pero él los desvió sin esfuerzo y continuó cargando. Ahora mueren. Gritó Lushiaon y blandió su espada y envió a cinco de ellos a volar por los aires de un solo golpe. El guerrero desmontó y se estrelló contra ellos como un maremoto mientras sus formaciones se desmoronaban contra él. Lushiaon los dispersó y destruyó todas las posiciones defensivas mientras los dispersaba. Todos los que se le acercaron cayeron y cayeron con fuerza mientras él golpeaba a muchos de ellos con un solo golpe de su aire. Arrojados por su pura fuerza, incluso pateados en el aire ya que nadie podía resistir su poder. Sin ayuda de nadie los derrotó. Vamos. Rugió y blandió su alabarda en el suelo. Si ustedes, débiles, quieren morir, entonces vengan a pelear conmigo. Gritó desafiándolos a pelear con él. Mal se acercaron a él y él dejó escapar un poderoso rugido como el de un león y los envió hacia atrás. Ninguna espada logró atravesar sus defensas y ningún jutsu lo detuvo tampoco. Siente el poder del guerrero más grande de toda la tierra. Gritó Lushiaon enfrentándose a Ambu. Esquipiercer. Gritó y su alabarda brilló y la arrojó hacia el cielo y dejó escapar rayos de energía roja que los golpearon. Su alabarda cayó y él la agarró. Hay que detenerlo y, dijo Kakashi mirando a lo lejos y viendo con qué facilidad estaba cambiando el curso de la batalla e inspirando a los jashinistas. Tenía que encontrar una manera de derrotar al poderoso guerrero. Los tres kages, Tsunade, Orochimaru y Gaara, observaban cómo avanzaba la pelea. No había un claro ganador decisivo mientras la batalla continuaba. Nuestras fuerzas están igualadas en este momento, pero sólo una cuarta parte de su ejército está luchando. Si envían a toda su fuerza ahora mismo, serán superados y masacrados, dijo Orochimaru mientras observaba. Y Snow todavía se niega a participar e involucrarse. Murmuró mirando a la fuerza de Snow que no se había movido ni un centímetro. Tienes razón, envía la señal para que todos regresen y detrás de la barrera, nos reagruparemos y los cansaremos de intentar llegar hasta nosotros. No pueden pasar la barrera. Le respondió Tsunade. Gaara hizo sellos manuales y un pilar gigante de arena salió disparado del suelo a su lado y continuó elevándose. Baki cortó la garganta de un ninja de la tierra, miró y lo vio. Esa es la señal, retrocedan. Retrocedan detrás de la barrera. Les gritó a todos. La coalición hizo caso a sus palabras y se retiró de la lucha, superando a sus enemigos mientras se retiraban rápidamente y lograban llegar a un lugar seguro. Atiende también a los heridos, Shizune, rota a los médicos nuevos dentro y fuera. Ordenó Tsunade a su aprendiz, quien junto con Sakura e Ino formaban parte del cuerpo médico para atender a los heridos. Quiero que todos los que aún sean capaces de luchar estén curados y listos. Nadie se mueve más allá de la ordenó Orochimaru. Los esperaremos y los obligaremos a cansarse, dijo mientras los jashinistas nuevamente se estrellaban contra la barrera con sus catapultas y balistas, pero no lograron penetrar. No pudieron atravesarla porque la barrera de Tsunade era demasiado fuerte. Naruto contuvo el aliento y se secó el sudor de la frente. Hasta ahora todo bien, dijo entre respiraciones. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, dijo mientras lo acompañaban Tayuya y los demás. Hermano escuchó una voz y se giró y vio a Aku caminando hacia él. ¿Estás bien? Descansa. Estoy bien, Aku, solo necesitamos recuperarnos un poco, le respondió Naruto. Miró a los demás y vio que también estaban atendiendo a los heridos. Sin embargo, perdimos a Sakon y Ukon, y me temo que la lista de baja será mayor cuando esto termine. No te servirá de nada pensar demasiado las cosas, le dijo Hiraiya. Enfréntate a un enemigo a la vez. Esa es una de las lecciones que nos dio Sarutobi en nuestra juventud. Le dijo y Naruto asintió. Bueno, hasta ahora la batalla es nuestra. El problema es que tal vez haya demasiados para que nuestras estrategias puedan controlarlos, dijo Dosukinuta mirando el campo. Especialmente si Snow también se involucra, señaló Shikamaru también, miró a sus compañeros de equipo y al Sensei, una parte de él se preguntaba cuántos de ellos sobrevivirían este día. Señor. Señor Mitsunari. Le dijo el nin de nieve al líder que miraba a lo lejos. La tierra exige que entremos de inmediato en batalla. Shimazun, el estratega, observó cómo el joven gobernante de Snow no había movido un músculo y, en cambio, miraba hacia el campo con una mirada en blanco en sus ojos. Escena retrospectiva y ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está toda la gente? Preguntó Mitsunari mientras la fuerza de la nieve estaba a horas de unirse a la fuerza de la tierra en Sekigahara. Se encontraba en las ruinas de una ciudad que había sido destruida. Los jasinistas hicieron esto, un pequeño grupo de quizás cien personas le dijo Shimazun, que estaba de pie junto a él. ¿Qué te hace decir eso? Mira, respondió y señaló a lo lejos. Mitsunari, sin comprender, miró y sus ojos se abrieron de par en par ante lo que vio. Docenas de hombres, mujeres y niños habían sido asesinados y estaban apilados unos sobre otros. No se mostró piedad con ninguno de ellos. En lo más alto de la pila, empalado en un hombre, había una pancarta con el símbolo de Hasin. Mitsunari se quedó en shock ante lo que vio, sin esperar esto. Quémenlo, ordenó el estratega que estaba a su lado a dos ninjas de la nieve que les daban órdenes. Préndele fuego a todo. Mitsunari observó mientras quemaban la pila de cadáveres. Está claro que este es el tipo de mundo en el que viviremos si los jasinistas ganan, dijo Shima y se dio la vuelta y se fue. Presente y Mitsunari observó el campo que aún nos movía mientras observaba. Has fracasado. Le gritó Idara Raiga Kurosuki por la derrota de sus fuerzas. Haz las paces con tu miserable vida. Gruñó y se preparó para matarlo. Raiga sacó sus espadas en respuesta, listo para defenderse. Basta y gritó la voz de Keiji Sosano. El tsuchikage dio un paso adelante. Esto no significa nada, esto fue solo una prueba. Pero perdimos a Shingen y Kamei. Le dijo Gonkzan ante Chibana. Ori estaba con él y asintió también. Eso no importa mucho, respondió sin emoción, ya que ellos también se habían reagrupado. No podemos atravesar su miserable barrera, nos tomará horas incluso aborlarla. Dijo Dajiao con irritación. Déjamelo a mí, dijo Keiji y dio un paso adelante. Nada podrá contra Hashin, este será su mundo. Proclamó y sus anillos brillaron mientras canalizaba su energía. Concentrando todo su poder los disparó mientras el viento se levantaba. Kuchiyo seno jutsu. Adelante Seth. Gritó y de repente un centenar de sus tropas fueron incendiadas y desaparecieron siendo utilizadas como sacrificio. Un rayo lo golpeó y luego se disparó hacia la barrera. Se hizo cada vez más grande y comenzó a tomar la forma de un hombre esquelético y espantoso. ¿Qué demonios? Gritó Naruto en estado de shock, mirando hacia arriba al gigante invocado azul que se alzaba sobre ellos y era más grande que el campo. Un par de ojos negros como el carbón nos miraban con desprecio y el símbolo de Hashin estaba en su frente. Seth levantó un puño y lo estrelló contra la barrera, dejando escapar un rugido demoníaco mientras se sacudía. Idan se rió entre dientes al verlo. Sí, destruyelos a todos. Gritó al verlo, la invocación definitiva de Hashin forjada a partir de su propia carne y sangre. Seth, el propio hijo de Hashin a quien mató para crear una invocación, dijo Orochimaru mientras recordaba lo que había dicho el libro. Había usado a su propio hijo para crear una invocación. Seth golpeó la barrera con sus puños rugiendo con cada golpe. Luego abrió la boca y soltó un poderoso rayo de energía. Los ojos del ocaje se abrieron al darse cuenta de que no aguantaría. La está rompiendo. Fortalece la barrera. Gritó Tsunade en estado de shock y horror mientras la debilitaba con cada golpe. Seth rugió y agarró la barrera con ambas manos y luego la destrozó como si fuera papel rompiéndola. Su tarea cumplida la invocación soltó otro rugido y desapareció, pero el daño ya estaba hecho, ya que ahora nada podía detener sus ataques. Mátenlos, ordenó Keiji a todo su ejército. Mátenlos a todos. Muévanse. Gritó Jiraiya mientras les disparaban de nuevo. La coalición se dispersó mientras una lluvia de rayos y rocas caía sobre ellos. Algunos tuvieron mala suerte y fueron empalados y aplastados. Temar y Kankuro junto con Kin y Neji vieron que estaban a punto de ser empalados por docenas de rayos cuando Gaara apareció frente a ellos y realizó símbolos de manos y creó una ola de arena para cubrirlos y salvarlos. Ataquen. Gritó Idan y de inmediato todo el ejército cargó preparado para cortar todo a su paso. Fuego. Ordenó Orochimaru y dispararon contra ellos, pero el mar de humanidad no pudo ser detenido. Ahora. Gritó Shikamaru al ver que no tenían otra opción y de repente una ola de llamas se interpuso entre la fuerza de la tierra y los cortó por la mitad. Siempre le había preocupado lo que sucedería si la barrera caía. Había creado un grupo de trabajo y les había ordenado que esparcieran aceite por el campo y colocaran una etiqueta sellada sobre él. Si lo cruzaban, se activaría y brotarían llamas. El ejército de la tierra fue cortado a la mitad y separado, pero la fuerza que había logrado atravesar siguió cargando. A la carga. Gritó Kakashi y la coalición también cargó entrando en la refriega mientras las dos fuerzas chocaban entre sí. Fue una escena salvaje y loca cuando se desató la batalla entre ellos. Naruto esquivó un ataque y golpeó a un enemigo en la cara. Luego se giró y lanzó un jutsu de sonido sobre un enemigo, derribándolo. De repente sintió que la tierra temblaba debajo de él y giró la cabeza y vio a cinco ninjas de la tierra en el proceso de lanzar un jutsu. Oh, no. No lo haréis. Gritó, dispuesto a detenerlos, pero no pudo alcanzarlos a tiempo y la tierra se partió en dos entre él y él cayó hacia abajo. Cayó en picado y en el último segundo agarró una roca, miró hacia arriba y vio que la grieta desaparecía. Mierda. A este ritmo me voy a quedar sin aire, están intentando asfixiarme. Se dijo a sí mismo y levantó el pulgar y se lo mordió. Ondas aéreas decapitantes extremas. Gritó Zaku, extendiendo las palmas de las manos y lanzando su ataque a toda velocidad contra un grupo de jashinistas, enviándolos a volar por los aires. Esto es una locura. Murmuró mientras agarraba su lanza. Escuchó un sonido, se giró y vio que le había pateado a un enemigo que estaba a punto de atacarlo. No deberías apartar la vista de tus enemigos, Zaku. A este ritmo estoy ganando. Oh, sí, eso ya lo veremos. Gritó Zaku y se reincorporó a la batalla para no quedarse atrás. Anko esquivó un ataque y vio a Iruka, que le arrojó bombas de papel apagadas. Las agarró en el aire y cargó contra un grupo. Aparentemente, pasó a través de ellos y ninguno de ellos fue golpeado ni sufrió heridas. Sin comprender, el grupo cargó de espaldas a la Kunoichi, aparentemente despreocupado. ¡Bum! Las bombas de papel que había conseguido explotaron cuando las encendió y colocó una en cada uno de ellos. Muy bien, es hora de presentarles a algunos de mis amigos. Kuchiyo Senohutsu. Gritó e invocó a un par de serpientes azules gigantes. También aparecieron un par de serpientes moradas y supo que Orochimaru las había invocado. Kimimaro Kaguya siguió luchando, el último usuario de Shikotsun Yaku utilizó la mezcla de salvajismo y elegancia de su clan para convertirse en un ciclón de muerte para cualquiera que se acercara demasiado. Kaiten. Gritó Neji y giró desviando ataques, Subyakugan se activó el prodigio del clan Yuga luchó con Shinoikiba quien junto a Kamaru se había transformado en un lobo gigante de dos cabezas. Sin embargo, entre los ninjas de la tierra había un hombre que era más que un simple ninja. Lu Xiaon rugió y se abrió paso, había logrado atravesar todo lo que se interponía en su camino y los estaba machacando. Cargó y atravesó a un grupo de Ambu, derribándolos por los aires y cayendo al suelo con un ruido sordo. Se abrió paso a tajos con su alabarda en la mano mientras los atravesaba con una sola mano. Te detendré. Asuma gritó saltando hacia él y lo cortó con sus cuchillos de trinchera. Lu Xiaon lo bloqueó y sonrió divertido y lo arrojó de su alabarda. Asuma aterrizó sobre sus pies y cargó contra él preparando un jutsu. Tonto. ¿Crees que soy un tonto? Esquipiercer. Dijo Lu Xiaon y lanzó su albered, que volvió a disparar ráfagas de energía. Asuma tuvo suerte de esquivarla, ya que eso lo habría matado. Corrió hacia él, saltó y le dio una patada voladora en el pecho. Para su sorpresa, no se movió ni un centímetro. Sensei. Choji gritó y tomó una de las pastillas de su familia y creció aún más y entró en su modo bola. Tanque de carne. Gritó y rodó hacia él. Lu Xiaon no se movió, de hecho, su sonrisa se hizo más grande y extendió sus brazos mientras Choji intentaba aplastarlo. No dejaré que lo lastimes. Choji gritó rodando hacia él tratando de aplastarlo debajo de él mientras enfrentaban la fuerza del otro, pero Lu Xiaon sólo dio un rugido y para sorpresa de todos los que miraban, levantó a Choji a pesar de sus esfuerzos y lo arrojó alto en el aire. Lu Xiaon luego saltó y le dio una poderosa patada haciendo que Choji gritara de dolor y volviera a su forma normal mientras se estrellaba con un ruido sordo. Choji. Bastardo. Asuma gritó al verlo herido y cargó contra él con la intención de cortarlo. Lu Xiaon entonces lanzó uno de sus propios jutsus y blandió su alabarda y la fuerza de ésta creó una ráfaga de viento que tiró a Asuma de espaldas. Ahora morirás. Gritó Lu Xiaon y lo apuñaló en el pecho con la parte delantera de su alabarda matándolo. O eso creía él. Cuando en realidad había matado a un jasinista que se acercó demasiado, ya que Kurenai había lanzado un genjutsu para disfrazarlo de Asuma. Asuma se levantó y se concentró en sus pensamientos mientras Lu Xiaon sostenía su arma en sus manos. De repente, un genin pasó a toda velocidad junto a él. Chidori. Gritó Sasuke apuntando su ataque hacia él, pero como lo intentó antes, Lu Xiaon solo lo bloqueó, sorprendiendo a Sasuke y enviándolo a volar por los aires. ¿Esto es todo? ¿Esto es todo lo que la hoja puede darme? Dijo burlándose de él y de los demás. Basta, lucharé contra ti, dijo una voz y se giró y vio frente a él a ataque Kakashi. Tu alboroto termina aquí, te detendré aquí y ahora. Sensei, puedo vencerlo protestó Sasuke. No, ya usaste Chidori dos veces hoy, hazlo de nuevo y te paralizará. Toma a los demás y haz que los atiendan también, yo me ocuparé de esta bestia loca le dijo Kakashi y Sasuke lo hizo de mala gana. He oído hablar de ti, dicen que tienes mil técnicas y jutsus que robaste a tus enemigos, dijo Lu Xiaon mientras eran solo ellos dos. Más bien una copia, pero cada uno tiene sus preferencias respondió Kakashi. Un guerrero de tu fuerza y poder, y aún así lo desperdicias luchando por los hasinistas cuando podrías salvar al mundo con tu poder en lugar de destruirlo. Nunca pensé que fueras un cultista. Lu Xiaon solo se rió. ¿Cultista? Eres un tonto, no lucho por Hasin, tampoco lucho por Iwagakure, solo lucho. Le dijo a Kakashi. La batalla es lo único que anhelo y deseo, me importan menos las razones por las que el hombre lucha, no lucho ni por el bien ni por el mal. Estoy más allá de esas nociones idiotas. Solo lucho para ponerme a prueba y demostrar mi valor como el guerrero más poderoso de la tierra. Nada me emociona más que estar en el centro de la batalla. ¿Por qué molestarse en luchar por razones tan tontas y mezquinas como el dinero y la tierra? Podrías ser como yo si dejaras de lado tus dudas y aceptaras y disfrutaras la carnicería de la batalla como yo lo he hecho. Dijo y cargó contra él y Kakashi lo esquivó. Muy bien y comencemos. Aku estaba luchando contra miembros de la familia Kurosuke contenten y otros a su lado cuando un rayo pasó junto a él. Se giró y vio a Raiga de pie frente a él con Ranmaru atado a su espalda. Tendré tu cabeza y el arma de Zabuza le dijo Raiga mientras sus espadas se cargaban con electricidad. Aku agarró con fuerza el zambato y les dijo a los demás que se fueran. Los otros miembros de Kurosuke también se fueron, dejándolos solos. En otro lugar, una serpiente negra gigante salió disparada del suelo y encima de ella estaba Naruto, que había usado una invocación para escapar de su posible entierro. La disitó, miró a su alrededor y vio a los ejércitos luchando. Vio que el ejército que había quedado aislado estaba empezando a avanzar y él estaba detrás de ellos, si lo hacían los abrumarían y matarían a todos. Tayuya, Aku, Anko, Otousan, todos ellos. Todos serían asesinados. Tengo que encontrar una manera de abrirme paso y detenerlos. Si lo logran, todo habrá terminado, dijo y se acercó a Kusanagi y lo sacó de su vaina. Tengo que detenerlos, sin importar el costo, dijo y sus ojos se pusieron rojos mientras recurría al poder del Kyuubi. Una cola brotó de él y un aura con forma de zorro lo envolvió. La fuerza estaba preparada para abrirse paso y unirse a la lucha, pero los que estaban atrás escucharon algo que se acercaba. Un grupo se giró y sus ojos se abrieron cuando su imagen se reflejó en la espada y fueron cortados instantáneamente por Naruto. «Quítense de mi camino». Gritó Naruto y los atacó. Los jashinistas se dieron la vuelta y lo vieron apuntando sus armas hacia él buscando acabar con ellos. Ya sea con la ayuda de la habilidad, los dioses o el Kyuubi, ningún ataque alcanzó o tocó su cuerpo. «Suchikage, nuestras fuerzas están siendo atacadas por un demonio poseído». Le dijo Gonkzan Tachibana a Keiji. Keiji miró hacia afuera y se sorprendió al ver a Naruto solo luchando contra decenas de miles de sus hombres. «No lo mates». Gritó, ya que si moría arruinaría sus planes. Naruto esquivó un ataque, agarró a un enemigo y lo arrojó contra una multitud. Los ataques llegaron hacia él y él los bloqueó con Kusanagi. Estaba rodeado por todos lados y lo empujaban hacia atrás. Bloqueó varios ataques, pero estaba en desventaja y se amontonaban sobre él. Negándose a rendirse, soltó un grito y una segunda cola emergió y, dando un gran empujón, arrojó docenas de ellas al aire y se liberaron. «Lobo aullador, no Jutsu». Gritó y, tomando una respiración profunda, dejó escapar un poderoso grito hacia ellos. Más vinieron hacia él, pero esquivó los ataques y Jutsus que le lanzaron mientras usaba el poder del Kirubi. «¿Qué?» Dijo Hiraiya y sus ojos se abrieron de par en par ante lo que vio. «Santo cielo, ¿cómo llegó Naruto allí?» Dijo al ver a Naruto justo en el medio. Su rostro se transformó en una sonrisa. «Je, parece que Oto de alguna manera consiguió su propio destello amarillo». Luego sonrió e invocó un gran sapo. «Gamabunta, vamos a darle una mano, ¿de acuerdo?» Dijo sentado encima de él. El sapo saltó y Hiraiya comenzó a formar una bola en espiral en sus manos. «Rasengan». Gritó y lo arrojó directamente a un grupo de enemigos, dispersándolos. «Muere». Varios ninjas de la tierra gritaron y le dispararon rocas, lo golpearon y provocaron que apareciera una nube de polvo. Sonrieron, pensando que lo habían atrapado, cuando Naruto salió y lesó de allí y golpeó con el puño la cara de uno de ellos. «Corte de luna llena». Gritó y, sacando una luna con su espada, la envió directamente hacia ellos, estrellándose contra ellos. «Kuchiyo seno jutsu. Manda». Gritó mientras se cortaba la mano con su espada. Una gran nube de humo apareció en medio de ellos y cuando desapareció mostró a Naruto parado sobre la cabeza de una gigantesca serpiente temorada. «Necesito tu ayuda». «Y lo tendrás, joven maestro». Proclamó Manda sintiendo el poder del muchacho, un poder que podía respetar y el señor de las serpientes agitó su cola y aplastó a varios enemigos con ella y golpeó su cabeza contra el suelo, haciendo que los enemigos volaran. «Dame una luz». Gritó Manda y Naruto arrojó una etiqueta explosiva a su boca. La serpiente luego soltó una poderosa llama que los incineró. Orochimaru miró y vio a Naruto de pie sobre la cabeza de Manda, el chico lo había invocado con éxito. Una sensación de orgullo se apoderó de él mientras observaba, sintiéndose más orgulloso de su hijo que nunca antes. Manda agitó su cola y envió a más personas volando. La fuerza en lugar de la derecha hizo que una invocación tan poderosa comenzara a retroceder y fue derrotada por la derecha. «Ese miserable mocoso está ejecutando nuestro plan». Gritó Dan furioso mientras miraba. «Basta, me encargaré de que nunca más vuelva a interferir». Gruñó y fue a poner en marcha su propio plan. Naruto se bajó de Manda y lo disipó y fue a unirse a los demás después de haberlos visto huir. Sus rasgos habían vuelto a la normalidad cuando vio que no necesitaba depender del poder del Kyuubi por ahora. Cuando estaba a punto de unirse a ellos sintió una presencia y lentamente sacó a Kusanagi al sentir quién era. «Mutai», dijo y entrecerró los ojos al ver a su némesis de toda la vida. El espadachín estaba frente a él sosteniendo en sus manos su Nodachi que brillaba intensamente como si estuviera en llamas. «Por fin, hoy pondremos fin a nuestra enemistad y rivalidad». «Al final de este día, uno de nosotros habrá muerto», le dijo Muta. «Tienes razón, uno de nosotros morirá», dijo Naruto con total seriedad. «Y te garantizo que serás tú». Muta y Naruto se miraron fijamente, los dos enemigos de toda la vida empuñaban sus espadas. «Keiji dice que tienes el poder de cambiar el mundo, pero es un tonto. No hay nada especial en ti, y lo demostraré al final de la pelea. ¿Recuerdas los exámenes Chunin?», le preguntó Naruto. «Hice un juramento, un juramento de que te mataría. Por todas las personas que mataron y dañaron, incluidos mis amigos, cumpliré ese juramento hoy». Los dos se miraron y luego se atacaron. Mientras eso sucedía, el Sanen Serpiente estaba dando órdenes cuando sintió una presencia. Se giró y vio a un hombre de cabello blanco parado frente a él agarrando una guadaña de tres hojas. Idan y escupió con disgusto. «Somos similares, Orochimaru, ambos dejamos nuestras aldeas originales porque estábamos hartos de cómo se hacían las cosas y ambos dejamos a Katsuki también una vez que se adaptaron a nuestros propósitos». Le dijo Idan. «Tal vez sea así, pero ahí terminan las similitudes. Mientras que yo he encontrado la redención tú no has encontrado nada más que consuelo en tu fanatismo hacia ese dios loco tuyo». Idan se rió y le sonrió. «El pasado trae muchos recuerdos, revisemos este». Gritó y, hablando en un idioma que Orochimaru no entendía, golpeó su guadaña contra el suelo. De repente, apareció un portal detrás de él y saltó hacia él. Orochimaru se encontró incapaz de resistirse cuando el portal comenzó a succionarlo también. Naruto y Muta se atacaron entre sí y Lushiaon atacó a Kakashi. Poco a poco, ellos y todos los demás en Sekigahara comenzaron a disminuir la velocidad, como si se hubieran congelado. Orochimaru luchó por resistirse cuando lo levantaron del suelo y lo enviaron al portal sin saber a dónde iría. El cuerpo de Orochimaru golpeó el suelo con fuerza y aterrizó con un ruido sordo. El sanen serpiente gruñó y se puso a cuatro patas con fuerza. Levantó la cabeza y sus ojos se abrieron ante lo que vio. «No puede ser». Gritó con incredulidad cuando vio ante él a lo lejos los rostros tallados de los últimos cuatro ocajes. «Konoa, ¿qué estoy haciendo aquí?» Se dijo a sí mismo sin poder entender lo que estaba sucediendo. Escuchó un rugido monstruoso y se dio la vuelta y se quedó con la mandíbula abierta por la incredulidad de lo que estaba viendo. De pie entre un campo de matanza con edificios destrozados y cadáveres se encontraba un gigantesco zorro de nueve colas que dejó escapar un rugido y destruyó otro edificio con su pata. La bestia estaba destruyendo todo a su paso y muchos civiles huían aterrorizados y en pánico tratando de salvar a sus seres queridos y a sus familias de una perdición segura. Varios ninjas intentaron detener a la bestia, pero fueron aniquilados por su poder. «¿Cómo, qué está pasando aquí?» Se dijo a sí mismo cuando algo le llamó la atención. Un hombre de cabello oscuro y ojos dorados saltó frente al zorro demonio, le mordió el pulgar, invocó una serpiente gigante y se quedó cara a cara con ella. «¿Ese soy yo?» «Estoy, estoy en el pasado». Dijo, ya que sabía que ese era el día. Un día que nunca olvidaría. Escuchó una risa cruel y burlona y giró la cabeza y vio a Aidan parado en lo alto de un edificio. «¿Este lugar te trae algún recuerdo, Snake? Use mi jutsu del tiempo para traernos a ambos de regreso aquí a esta fecha específica», se burló Aidan. «¿Sabes qué día es este, no?» «El 10 de octubre, el día del ataque del Kyuubi, el día en que nació Naruto, se dijo Orochimaru. Su yo del pasado luchaba contra el Kyuubi en la distancia. Así es, el día en que tu maldito mocoso nació gritando en este mundo. Un día del que apenas conoces la verdad». Aidan se burló riendo. «Te he traído aquí para que seas testigo de tu mayor fracaso. ¿De qué estás hablando?» le gruñó Orochimaru. Había vuelto a presenciar este día numerosas veces, en sus pesadillas. «Mira», dijo Aidan y Orochimaru vio a Minato Namikaze, con una mirada endurecida en su rostro mientras sostenía un bulto en sus brazos mirando. El arrepentimiento estaba en sus ojos mientras miraba a pequeño infante pero sabía lo que tenía que hacer. «Después de tu patético intento de detener al Kyuubi, Minato tomó a tu miserable hijo y lo usó como un recipiente para atrapar al Kyuubi. Pero, dijo y una sonrisa malvada apareció en su rostro. Si se le impidiera a Minato hacerlo, Naruto sería asesinado en el caos. Y si muere aquí en el pasado, morirá también en el presente». Los ojos de Orochimaru se abrieron ante lo que dijo. «Cambiaré el pasado y no solo mataré a tu hijo frente a ti. Sino que también permitiré que el Kyuubi destruya a Konoha, entonces nada podría detener la conquista de Hashin». Riendo locamente, el hombre loco se alejó corriendo hacia donde estaba Minato. «No». Gritó Orochimaru y corrió tras él. Tenía que detenerlo, tenía que salvar a su hijo y el presente. Sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Minato observó cómo los intentos de Orochimaru de detener al Kyuubi fracasaban y él era derribado de su serpiente. Sabía lo que tenía que hacer, pero con el corazón apesadumbrado, miró al niño. El hijo del hombre al que odiaba, pero el amor que sentía por la madre del niño era mucho más fuerte que su odio. Se llevó la mano al pulgar y comenzó a morderlo. Idan se rió locamente mientras se acercaba a él y saltó y se preparó para arrojar su guadaña y matarlos a ambos por detrás. Antes de que pudiera hacerlo, fue derribado en el aire y su agresor lo estrelló contra el techo de un edificio. Idan miró hacia arriba desde la multitud y se burló cuando vio a Orochimaru parado frente a él con Kusanagi en sus manos y una mirada de furia asesina en sus ojos. «Tú. Maldito bastardo. No sabes cuándo rendirte». Le gruñó Idan y se levantó de un salto. «No dejaré que le hagas daño a Naruto». Orochimaru gritó y lo cortó pero Idan lo bloqueó. «Hago daño y mato a quien me plazca. Los gusanos de este mundo entero serán sacrificados a Hashin. Comenzando por tu miserable hijo y tú». Gritó y se lanzó hacia él para cortarle la cabeza. Orochimaru lo esquivó y lo atacó, pero Idan lo evadió. «Muere». Idan gritó y, haciendo símbolos con las manos, lanzó un jutsu e invocó varias calaveras flotantes que volaron hacia Orochimaru, quien las esquivó y explotaron al contacto. «Varios puños de serpiente de sombras». Gritó Orochimaru y varias serpientes salieron disparadas de sus brazos e intentaron morder a Idan, quien respondió cortándoles la cabeza con su guadaña. Orochimaru comenzó a hacer más símbolos de mano y lanzó otro jutsu que golpeó a Idan, quien lo ignoró. «Tonto. Has olvidado que soy inmortal». Se burló Idan. «La bendición de Hashin como su mano derecha me ha llenado de más poder del que podrías soñar. Tú, bastardo idiota, nunca podrías comprender los dones que él, predicas demasiado». Interrumpió Orochimaru y arrojó a Kusanagi al aire, lo atrapó con su lengua, la extendió y cortó a Idan con la intención de cortarle la cabeza. Idan lo esquivó. «Miserable insolente. Debería haberte matado en el momento en que te vi por primera vez en AME hace doce años» gruñó Idan. «Estilo Hashin. Lluvia de fuego». Gritó y arrojó su arma al aire y bolas de fuego cayeron de ella hacia Orochimaru, quien saltó al aire para evitarlas. «¡Te muere!» Gritó Idan y apareció frente a él con la guadaña en la mano y lo cortó en el estómago cortándolo por la mitad. Idan aterrizó y se rió. Se giró y miró y vio a Minato en el proceso de invocar al jefe sapo Gamabunta. «Ahora bien, para asegurarnos de que ese bastardo no sella al que ubica». Fue interrumpido cuando una espada se clavó en su espalda desde atrás y atravesó su pecho, giró la cabeza y vio a Orochimaru con su cuerpo reconstruido. «¿Qué? Hace unos años aprendí a recomponer mi cuerpo incluso si me cortan en dos», le dijo Orochimaru y sonrió. «Puedes agradecerle a Kakuzu, ya que estaba bastante interesado en su propio cuerpo y desarrollé mi propia forma de recomponerme». Idan rugió y se giró y cortó su cabeza. Orochimaru lo esquivó y agarró el mango de la espada, lo giró y lo arrojó contra una valla. Escuchó un rugido y se giró y vio a Minato encima de Gamabunta enfrentándose al Keubi con un bulto en sus brazos. Orochimaru del pasado luchaba contra el agarre de Tsunade y Hiraiya contra él mientras luchaba por liberarse y salvar a su hijo, ya que no iba a permitir que eso sucediera. No iba a dejar que su hijo fuera utilizado como nada más que un recipiente. Sin embargo, mientras luchaba, vio a lo lejos algo que le llamó la atención. Una persona, una persona que se parecía a él solo un poco mayor. La vista lo confundió ya que podría haber jurado que ese era él en ese momento, escuchó otro rugido y vio a Minato comenzar el proceso de sellado y continuó luchando tratando de liberarse. Orochimaru del presente apretó los dientes al mirarlo, esta podría ser su oportunidad, él también podría cambiar el futuro. Hacer que Naruto nunca tuviera que convertirse en un Hinchurky o soportar todas esas miradas de odio durante tanto tiempo. Podía invocar a Amanda ahora mismo y hacer que los retuviera mientras lo atrapaba. Estaba tan concentrado en ello que no se dio cuenta de que una amenaza se acercaba por detrás de él. La guadaña se dirigió a su cabeza y la esquivó por poco a tiempo, ya que eso le habría cortado la cabeza. Se giró y vio a Idan con una mirada de mente en sus ojos crueles. Estilo Hashin. Manos esqueléticas. Gritó y varias manos hechas de hueso aparecieron y agarraron a Orochimaru. Estilo Hashin. Lanza de agonía. Una lanza con punta de alambre de púas negras apareció en sus manos y Idan cargó contra él con la intención de ensartarlo. Orochimaru luchó y logró liberar sus manos en el último segundo y rápidamente hizo símbolos de manos. Estilo de viento. Tornados. Gritó y de sus manos salió un pequeño tornado que se elevó por los aires con Idan dentro, atrapándolo en él. Estilo de agua. Encarcelamiento. Gritó y lanzó otro jutsu que atrapó a Idan en un cubo lleno de agua. Idan luchó por liberarse en vano. Eso debería contener a un animal salvaje como tú, dijo Orochimaru mirando. De repente, fue apuñalado en el brazo por detrás y se giró y vio a Idan con su guadaña goteando sangre. Giró la cabeza y vio que el atrapado había desaparecido. Un señuelo, murmuró al darse cuenta de que había atrapado a un clon. Ja 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 ja. Idan rió como un loco mientras se paraba sobre el símbolo de Hashin que había dibujado. Ahora morirás. Dijo y lamió la sangre y su cuerpo se transformó en blanco y negro, haciéndolo parecer un esqueleto. Ahora, ¿qué haré primero? Creo que iré con el corazón. Exclamó y fue a apuñalarse en el pecho y también a matar a Orochimaru. De repente, el portal que los había traído hasta aquí apareció detrás de él. ¿Cu qué? Gritó mientras lo detenía. No. Ya no puede ser el momento. Gritó y lo arrastraron con fuerza hacia él y lo sacaron de su símbolo, restaurándolo a su estado original. No, maldita sea. Esto no puede estar pasando. Exclamó mientras clavaba su guadaña en el suelo para mantenerlo en el pasado. No dejaré que esto me impida matarte. Exclamó y lentamente se abrió camino hacia el símbolo. Orochimaru, sabiendo que no podía permitir que eso sucediera, comenzó a canalizar chakra en su mano. Kura y Rasengan. Gritó y lanzó el ataque hacia él, que lo golpeó en el pecho y lo soltó y lo llevó de regreso al portal que lo llevó de regreso al presente. Orochimaru fue a seguirlo pero se detuvo y miró, a lo lejos pudo ver a Hiraiya, Tsunade y Sarutobi. El anciano sostenía un pequeño bulto que lloraba en sus brazos. Lo miraba con lástima y tristeza. El cuerpo de Minato estaba en el suelo habiendo sellado al Kyobi en el niño dando su vida en el proceso. Sabiendo que su oportunidad se había ido, Orochimaru dejó escapar un suspiro de resignación y entró al portal regresando al presente sabiendo que no había cambiado nada. De vuelta al presente, como si el tiempo finalmente hubiera pasado, las espadas de Naruto y Muta chocaron entre sí mientras comenzaban su pelea. Kakashi esquivó los ataques de Lushiaon manteniéndose alejado del poderoso guerrero. Se abrió un portal y Idan salió despedido y aterrizó de espaldas. El jasinista se maldijo a sí mismo porque su plan había sido frustrado y se levantó. Idan. Gritó una voz y vio a Orochimaru caer de pie mientras el portal desaparecía detrás de él. Es hora de que terminemos con esto dijo Kusanagi en sus manos. Idan gruñó y agarró su guadaña con tanta fuerza que sus nudillos perdieron toda la sangre. Así que la serpiente cree que se ha convertido en un maldito dragón. Te mataré mil veces hoy. Gritó y cargó contra él. En el campamento de nieve y Mitsunari, ¿ya has tomado una decisión? Le preguntó Simazun al tranquilo gobernante de Snow. Tengo, dijo y se dirigió hacia el frente. Todos los ojos de su ejército estaban puestos en él ahora mientras miraba el campo con su único ojo. Sacó su espada y cortó un estantarte de jasin que se había colocado. Mi pueblo. Exclamó a todos. Nos han mentido y engañado. No son los métodos de jasin los que traerán la prosperidad a nuestro país. El tigre blanco no soportará vivir en un mundo así. Les dijo a todos. Esta guerra ha durado una era de tontos y nuestra participación en ella termina hoy. Levantó su espada en el aire y señaló el campo de batalla donde las fuerzas aún luchaban. Yo, Mitsunari. Líder del clan Shonoi gobernante de la aldea oculta de la nieve declaro que rompemos nuestros lazos y alianza con Iwagakure y el Tsuchikage. Ayudaremos a la coalición. Adelante. A la batalla. Gritó y sus hombres agarraron sus armas y con su líder frente a ellos, los más de 15.000 soldados del ejército de la nieve cargaron y entraron en la batalla por fin.